La avenida Costanera, una de las vías. Ustedes en este momento están apreciando las imágenes de la Costanera en La Paz. Buenos días Bolivia. Complicada situación. Esto es lo que sucedió el fin de semana, el viernes, para ser específicos, aproximadamente a las nueve menos cuarto de la noche, cuando se suscita este accidente. Hoy, lastimosamente, dos personas pierden la vida y nosotros hemos ido con un equipo periodístico para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía. ¿Quiénes están alrededor? Reitero de La Costanera. Estamos hablando de esta avenida, que es una de las más peligrosas que hay en la ciudad de La Paz, donde se registran una serie casi a diario de accidentes. La población que vive en los alrededores de esta avenida está cansada, está preocupada, piden a las autoridades una intervención, piden que se construyan rompemuelles también, y una caseta policial. Bueno, recordemos que justamente la avenida Costanera es una donde los conductores, por lo general, les gusta imprimir velocidad y es por eso que se suscitan varios accidentes. En muchos de ellos vemos cómo se lamentan a veces vida. En esta oportunidad son dos, pero en muchos de ellos solo se han generado daños materiales, personas que han terminado justamente heridas de gravedad, y es lastimoso lo que se vive justamente en la avenida Costanera. Esta vía ha sido justamente construida para ser una alternativa. No transitan movilidades de servicio público, para decirles solamente del sector particular, y se imprimen a altas velocidades porque hay otras rutas justamente para el servicio público que pueden hacer paradas. En cambio, esta es una vía directa hacia la zona sur, y por eso es que se imprimen grandes velocidades, y fue construida justamente para eso. No para imprimir grandes velocidades, sino para un servicio directo. Ahora hay que gestionar probablemente un mayor control, poner límites en cuanto a la velocidad que se puede imprimir en este sector. Esta es la reacción de los vecinos que están a los alrededores de la avenida Costanera en La Paz. La avenida Costanera, una de las vías más utilizadas por los paseños, fue nuevamente escenario de un desafortunado accidente de tránsito, donde dos personas de la tercera edad perdieron la vida. Según nos cuentan algunos vecinos del sector, estos accidentes son constantes, y ninguna autoridad presta la atención necesaria para evitar que los conductores impriman altas velocidades. Siempre hay choque en ahí abajo, siempre hay choque, no es la primera vez, por eso tenemos miedo nosotros por ir por ese camino. Si por la Costanera tenemos miedo de ir, es que mucho accidente hay. Demasiado corren los autos. Mucho, mucho. Que cosen como pistas, señorita, no hay cosas de pasar, forzosamente por la pasarela tenemos que pasar. No sé, es que al final digamos de cuentas, igual ya ha habido millones de accidentes y nadie hace nada, entonces yo creo que deberíamos de, no sé, que venga realmente la policía a hacer controles, por lo menos en la noche es bien peligroso. La preocupación de estas personas es cada vez más grande, pues afirman que tienen incluso temor por caminar cerca de la avenida Costanera, ya que no solo las altas velocidades que imprimen los vehículos les genera desconfianza, sino también el hecho de que sea un sector tan desolado y sin cuidado para el peatón. Miedo en la Costanera. A ver, usted vaya y no puede querer pasar. Miedo le da, ya le estremece su cuerpo. Está queriendo pasar y de arriba viene, de abajo viene, aparece. Entonces, siempre están correteando harto. Entonces, de aquí tiene que ver, pues, tránsito, esas casetas que había antes, tiene que ver en cada unas tres o dos cuadras. Además, si quisiera caminar no la haría por ahí, es una calle muy vacía, tal vez muy peligrosa. Estaría bien un rompe muelles y creo que aquí no hay un puzo policial, entonces sería bueno que haya uno acá en la zona. Quiera que pongan rompe muelles. Comerciantes que se encuentran en la avenida Costanerita, así como vecinos de la misma avenida Costanera, exigen la pronta atención que requiere esta avenida de la Ciudad de La Paz, pues ellos aseguran que se ven indefensos incluso en momento en que tienen que ayudar a algún afectado de un accidente de tránsito, ya que lamentablemente la ayuda de la policía o de las ambulancias tampoco sería presente en el momento que así se los requiere. Chicos, 50 kilómetros por hora es la velocidad máxima permitida dentro de esta vía. Ahora, cuando uno intenta ir a 50 kilómetros por hora, en la parte posterior están otros vehículos que van tocando bocina y ya pues acelera. Entonces hay una irresponsabilidad de todos. Tiene que existir ahí un control específico. Tienen que recordar que ahí a unos pasos está el DP4. Entonces, para que constantemente se hagan estos operativos de verificación y de control con estos velocímetros y así identificar a los infractores. Nadie, nadie hace caso a esa reglamentación, a esa disposición de no sobrepasar los 50 kilómetros por hora. Decíamos, hacer una ruta alterna, la gente dice, voy a aprovechar para ir para Costanera porque voy a ir justamente más rápido porque no se pueden estacionar los vehículos, así que tienes la vía expedita. No transitan vehículos de servicio público, reitero, por ende no hay paradas. Entonces, tienes la vía expedita para comenzar a meterle fondo al acelerador. Y bueno, las consecuencias son estas en muchos casos. Pero una mala maniobra puede ocasionar este tipo de accidentes. No esperemos que ocurra otro hecho para que las autoridades intervengan, coloquen los rompemuelles y los pedidos que están haciendo los vecinos. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca de otros casos que se registran y que preocupan a toda la población. Y a nosotros como sociedad, lógicamente también nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes, con nuestros menores de edad que ahora están implicados en hechos de robo, por ejemplo? ¿Infractores? ¿Menores infractores? Esa es la pregunta que le hacemos a usted. ¿Qué es lo que influye para que estos menores, estos niños prácticamente, pues incurran en estos delitos? Hoy hablaremos del tema. Ustedes recordarán, chicos, que hace unos años se hablaba mucho en Cochabamba de los famosos polillas, ¿no? Es decir, los polillas, así los conocían. Muchos eran menores que se dedicaban al robo, a la delincuencia. Pero de alguna u otra forma, el municipio y algunas otras entidades trataron de reinsertarnos a la sociedad, de conversar con ellos, de hablar con sus padres, de saber cuál era su situación. Pero estos niveles se han disparado no solamente en Cochabamba, sino en diferentes puntos del país. donde son menores de 12, imagínense, 12, 11 años que están ya ahí comenzando a... A delinquir, ¿no? Hicieron una carrera, les puedo decir así, en el mundo de Lampa. Aquí mucho tiene que ver, naturalmente, la formación que tienen estos niños, estos adolescentes, la influencia de la familia, de la sociedad, de todo ese entorno. A estos jóvenes, muchos mayores, consideren que los menores no van a ser afectados jurídicamente, a ellos no les van a decir nada, nadie se ve a maquinar de que ellos puedan ser los protagonistas. Y son los que ellos son los que más caen a la policía. Bueno, naturalmente, ellos tienen un trato diferente a comparación de las personas mayores de edad. Una verdadera pena, pero reiteramos esto de parte más allá de la actividad delincuencial y la formación que tienen en sus hogares. Y ahí es importante, justamente, donde los papás juegan un factor clave a la hora de supervisar qué están haciendo sus hijos, cuál es su grupo, su entorno de amigos, qué hacen en esos ratos libres, porque ahí es donde usted puede identificar realmente a qué se dedica su hijo, de pronto, si realmente se dedica a hacer deporte, a compartir con sus amigos. Porque, recordemos que muchas veces, una de las maneras de convencer a los menores es que los adultos dicen, tranquilo, tú no vas a ir a una cárcel si es que te llegan de pronto a pillar, si es que de pronto la policía te descubre, tranquilo, no vas a ir a una cárcel como van los adultos. Y ahí es donde, justamente, los logran convencer. Los padres juegan un factor muy importante. Estaremos hablando de este tema porque queremos reflexionar a la población. Pero tenemos variada información hoy en el día. Así que, bueno, le vamos a presentar, precisamente, esta nota que tiene que ver con qué estamos haciendo como padres con nuestros adolescentes para cuidar, precisamente, que ellos no infrigan. Según el reporte de la División Menores y Familia, perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en su mayoría los menores infractores que llegan hasta allí son por delitos de robo y también por violencia familiar. Vale decir menores que en algunos casos llegaron hasta golpear a sus madres. Al menos en el mes que ha pasado son aquellos ilícitos por robo, por hurto y también tenemos un registro de 12 tipos penales por violencia familiar y o doméstica. Sí, ha habido un caso en particular, ¿no?, donde ha habido, se ha registrado la violencia familiar y o doméstica del hijo hacia la mamá. De igual manera, se ha tenido otro caso en días de la anterior semana donde ha habido la violencia psicológica del hijo hacia la madre a adolescentes entre 14 y 15 años de edad. En ambos casos existe la ausencia del padre. En muchos de los casos, la ausencia de los padres o de alguna autoridad derivan de una infracción que es cometida por los niños y jóvenes. El común denominador dentro de estos casos, específicamente en los delitos patrimoniales, es que dentro de los adolescentes existe una decisión escolar, existe la ausencia del padre y una escasa autoridad por parte de los padres. Vale decir que han perdido el control y la autoridad con relación a sus hijos. Otro de los delitos en los cuales también sin miscuyen los menores es el tráfico de drogas y también los delitos sexuales. También tenemos un porcentaje de agresiones de tipo sexual, es decir, contra la libertad sexual, sino también son utilizados en la venta de drogas, como hemos descubierto en el pasado. Algunas personas que valiéndose de su condición se han servido de estos menores para este comercio ilegal. Por ello es importante que usted, señor padre de familia o persona que esté a cargo de un menor de edad, pueda orientarlo de la mejor manera. Así evitará que él o ella se involucre en una infracción. Esta y otras informaciones abordaremos en detalle más adelante. Como siempre, buenos días, bienvenidos. Estos son nuestros 10 títulos de la jornada. Bienvenidos. Y vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en San Matías, en horas de la tarde, porque la población en este lugar, alrededor de 400 personas, quemó un puesto de humopar en la población de San Matías, donde este lunes efectivos policiales habrían dado muerte a un joven, Franza Álvarez, de 17 años, que venía junto a su hermano, que conducía una movilidad con problema de frenos y no pudo acatar una orden de parar, reportó una de las radios, una emisora de esta población. Su hermano también ha relatado que fueron alcanzados en una propiedad donde los policías cubiertos con pasamontañas dispararon. Producto de esto, la población enardecida llegó a este lugar. Primero, incendiaron un vehículo, pero posteriormente el puesto de humopar, el control, las sustancias controladas, precisamente, ha iniciado el fuego también en este sector. Pobladores de San Matías incendiaron un puesto de humopar y varios vehículos, luego de que la tarde de este lunes, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Nacotráfico realizaron varios disparos al vehículo en el que se encontraba al joven Franz Álvarez Flores, de 17 años, quien lamentablemente perdió la vida. Su hermano Jonathan relató lo que sucedió cuando fueron interceptados por los uniformados. La idea de amor es de Las Fetas, el cartón de Las Fetas, mi hermano va a recorrerlo. Y yo vi en el momento del carro y sucede que sale encapuchado del monte, lo de los parques, sale encapuchado y le hago señas que se aparte, por mi frente que no frenaba bien, le digo que se aparte por favor. Y ahí a lo que yo paré, ellos me mandaron mal, encapuchado todo hizo, como paro, la camioneta es una media azul, toda cerrada, y ahí mandaron malas atrás, lo vieron, abrieron la puerta, lo vieron a mi hermano, le digo váyase, váyase a recorrer, a socorrer, en ningún momento lo socorrieron. El padre de la víctima exige justicia y que él o los autores de la muerte de su hijo sean enviados a la cárcel. Venían de Las Fetas a auxiliarme, yo venía trayendo naranja, la cual ellos no pararon y esto, Leo le metieron bala y le atravesó una bala en el corazón de mi hijo. Esa es la versión que son abusivos, esta gente acá. Indignados. Indignados, hoy no tengo palabras para decirle, pero esto es un abuso, autoridad, abuso, son unos desgraciados, unos malditos, unos desalmados, mi hijo tiene tan solamente 17 años. El asambleísta, Alcide Villagómez, pide al gobierno que entregue a él o los uniformados que le quitaron la vida a este joven. Con esta injusticia y con varios abusos que cometen algunos malos policías que mandan a la frontera, la gente está cansada, se cansó y salió casi todo el pueblo, quemó más de 12 movilidades, más de 12, 15 motocicletas, quemó todas las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y esto ha tenido que salir huyendo como ratas, no sabemos dónde se han metido. Por eso es que pedimos al ministro Carlos Romero que entregue al o los asesinos de este joven matiño, porque es la cabeza, el ministro del gobierno es la cabeza del sector, de la seguridad ciudadana. Imagínense, quienes deberían brindarnos seguridad van y matan a un joven indefenso, joven humilde, honesto, trabajador. Se espera que en las próximas horas las autoridades pertinentes brinden un informe sobre este lamentable hecho. El pedido de auxilio despertó a los vecinos del barrio Toborochi, zona de los lotes, quienes al salir de sus domicilios encontraron a un joven ensangrentado y tirado. Para cambiar la información de inmediato establecemos contacto con nuestra unidad móvil número uno, Víctor Hugo Rojas. Queremos conocer cuál es la situación en radioterapia en el hospital de clínicas. Muchos pacientes todavía presentan quejas. Se habló de que en algún momento podrían ser trasladados en convenio con algunos Socomi en Cochabamba. ¿Cuál es la noticia? Buen día. ¿Cómo estás Héctor, amigos de todo el país? Amanecemos acá en puertas de lo que es radioterapia del hospital de clínicas. Cuando en La Paz tenemos tres grados centígrados a esta hora de la mañana y como puedes ver las puertas de lo que es radioterapia continúan cerradas. Este es un candado que está franqueando la puerta prácticamente con una cadena la cual nos deja pues la impresión de que no se está dando el tratamiento correspondiente. Entendemos que en tiempo pasado, en semanas atrás, a partir de las seis de la mañana ya se tenían acá en este punto los tratamientos correspondientes. La ciudadanía llegaba tempranito a recibir su tratamiento programado y así posteriormente los siguientes pacientes que llevaban de acuerdo a agenda. Pero sabemos que desde aproximadamente el 22 de mayo se ha tenido una investigación, se han aprendido inclusive algunos especialistas los cuales ya no han podido continuar su trabajo, entendemos por infligir la ley, pero no se ha repuesto a los propios profesionales. No se ha traído a otros profesionales para que continúen dando el tratamiento correspondiente como se lo hacía habitualmente. Y por esta situación es que radioterapia del hospital de clínicas ha quedado así como se puede ver, cerrada prácticamente sin brindar la atención correspondiente a los pacientes. ¿Quiénes son los que más sufren? Los pacientes que reciben los tratamientos y que tienen problemas oncológicos, de cáncer, prácticamente son los que están muy preocupados porque sabemos día que no reciben el tratamiento, día que se deteriora su estado de salud y con esto se pone en peligro también su vida, por lo que nosotros pues hemos decidido venir una vez más a mostrar la realidad que está pasando en el hospital de clínicas con el tratamiento de los pacientes con cáncer, Héctor. Una cruda realidad cuando Ariana Campero ejercía como ministra de salud en alguna oportunidad nosotros la hemos consultado qué es lo que iba a suceder con esta situación. En su momento nos expresó que se había enviado una carta al Servicio Departamental de Salud para que ellos puedan disponer de especialistas que vayan a llegar. Se aguardó mucho por esa información sin embargo hasta el momento como ustedes han podido apreciar las puertas continúan cerradas y muchos de los pacientes expresaban y decían Víctor Hugo por un día que nosotros retrasamos el tratamiento pues bueno es un día menos de vida. Lo que estamos solicitando de verdad es que ya puedan llegar los especialistas y que se tomen las alternativas necesarias Víctor Hugo. Te agradezco mucho y cualquier instante cualquier momento nosotros vamos a sorprender ahí en el hospital de clínicas con nuestra unidad móvil conociendo por la dura situación por la que atraviesan estos pacientes. Gracias. Muy bien, pero es momento de saludar a nuestro compañero Martín Colque desde Cochabamba que parece que estuviese de noche todavía en la yacta no salieron los primeros rayos del sol. Martín, cómo está, muy buenos días y justamente vamos a hablar un poquitito de este tema de la concientización que están haciendo con los niños para no utilizar explosivos, petardos ya sea en diferentes actividades en marchas en bloqueos o ya sea en alguna celebración porque esto causa un gran daño y hacen demostraciones muy importantes Martín. ¿Edison cómo está? Casi en particular en la noche de San Juan y se ha recomendado a los más pequeñitos por lo menos tener cuidado con la manipulación de estos petardos si es que se presentara el caso de que se encuentran con alguno de ellos y que se comprara en casa o de pronto se encuentra también en el mercado habitual. Se ha desarrollado una actividad muy interesante en unidades educativas donde se ha demostrado cómo un petardo puede destruir un pollo, puede destrozar parte de un ladrillo que solamente son los efectos de manipular de manera inadecuada estos petardos. Hay que tomar en cuenta que están prohibidos en su venta y que por lo tanto se deben eliminar los factores de riesgo en este sentido pero siempre se puede encontrar de alguna manera en algún lado estos que llegan de contrabando y podría llegar hasta manos de un niño. Por eso la advertencia de las autoridades de que por favor no se compre en su caso si llega a la casa pues no utilizar y eso es lo que se ha remarcado por lo menos ayer en la campaña de concientización impulsada por la compañía de bomberos en Cochabamba así como la alcaldía municipal que ha ido hasta diferentes unidades educativas para hacer esta demostración en particular Edizo. Martín, obviamente la concientización no es solo para los niños sino también para los adultos porque recordemos que no hablamos solo de los daños que puede generar en un ladrillo o en un pollo sino también podemos hablar del daño auditivo que puede generar justamente a las personas a los niños a las mascotas que justamente transitan por el lugar y se topan con este ruido que es muy fuerte y puede generar sordera en algunos casos esto y mucho más vamos a estar ampliando más adelante justamente Martín este tema que es tan importante para concientizar como decía no solo a los niños sino a toda la población gracias Martín y prepárese porque ya le estamos mostrando las imágenes de donde sí de la Plaza Villarruel lugar donde estaremos con nuestra unidad móvil le estaremos mostrando todo el movimiento del teleférico en este momento imágenes en vivo y en directo para usted así amanece la paz mira esta imagen ya hay mucha gente que está en este lugar haciendo ejercicio sí desde muy temprano lo hace así que usted también puede aprovechar este espacio para acompañarnos porque más adelante estaremos hablando también del día mundial del yoga que se celebra este 21 de junio prepárense porque estaremos desde este lugar con muchas sorpresas así amanece la paz saludamos a todo el país con estas imágenes Martín, Vitor Hugo ¿cómo están viviendo ustedes el mundial? aquí le están apostando porque muchos resultados algunos les han hecho perder algunas apuestas inclusive no ganó Argentina no ganó Brasil no ganó Alemania ahí le tomó la cosita un poquito mejor ganaron los que tenían que ganar Inglaterra, Bélgica y por ahí también Suecia que fue mejor que Corea del Sur ¿cómo van las apuestas chicos? más o menos yo en los primeros partidos no me fue bien sí me decía perdón María me decía Martín ¿cómo está en Cochabamba? ¿para quién se inclinan en Cochabamba? bueno en particular yo estaba yendo a la apuesta para España pero lo que está ocurriendo está muy complejo el panorama todavía hoy Colombia es un interesante deuda en minutos más a las 8 empieza ese partido se enfrenta Japón Vitor Hugo el favorito quiero ver una fiesta futbolera el mundial definitivamente se lo espera 4 años y pues cada partido tiene su singularidad su particularidad hay una inclinación entre unos y otros me gustan mucho los equipos latinos quisiera un que Argentina o Brasil puedan remontar un México que ha sorprendido sin duda pero también un Portugal que está muy interesante una Alemania que queremos ver un poco más pero hoy me voy con Rusia tengo que me voy con Rusia hoy Rusia porque son los anfitriones y porque están reflejando un fútbol un tanto diferente a lo que se tiene si pero le ganó Arabia Saudita Arabia Saudita hasta el equipo del canal le gana Arabia Saudita pero bueno a ver veremos que es lo que pasa con esta Rusia ahora te digo ahora hoy Edison mi compañero Edison Restrepo está juntando las apuestas para Japón ¿no? fue a frente a Colombia señoras y señores James James es duda James es duda Edison bueno pero es duda pero vas a ver que último momento justamente Peckerman va a decir James va a titular con Falcao yo sé que van a ser un buen papel Japón ya es un rival conocido los antecedentes ya dicen el último partido si no estoy mal creo que ganó 3-1-4-1 a Japón pero sabemos que el mundial es otro a la mentalidad ahora este mundial le está teniendo sorpresas porque las favoritas lo que decías Richard por ejemplo la jornada pasada la casa se está quedando con todas las apuestas cuando vemos a un Brasil cuando vemos a una Argentina una Alemania sin duda decimos bueno son los equipos favoritos van a ganar van a golear pero les está costando ayer Inglaterra justamente si bien ganó le costó un poco no fue tan fácil ganarle al equipo pero bueno este mundial es el de sorpresa una pregunta para ustedes Richard ¿cuál ha sido el partido más aburrido quizás el que no ha tenido el Irán Marruecos me pareció un poco un poco bajo en cuanto a su nivel ¿no? un poco gol el Serbia que vimos anterior en la madrugada 30 Costa Rica también bajo nivel a ver las damas ¿qué dicen? ¿qué dice Vanny? ¿qué dicen las chicas? o me van a decir que Suiza porque es lindo el arquero o Islandia ahora está o Islandia el Thor el Thor hay algunos memes increíbles ¿no? de cuando juegan las mujeres nos hacemos las preguntas de cuando juega determinada selección es que se los ve muy presentables a los señores los de qué selección por eso les encanta el fútbol Richard hoy juega Egipto ¿no? hoy juega Egipto con Rusia justamente sí yo tengo la esperanza clavada directamente en este país a ver cómo después de tantos años están volviendo al mundial después de 28 años ¿por qué no? por ahí ganan y hablando de Egipto Richard ¿se confirma Salah 100% de titular? 100% yo me la juego Mohamed Salah juega en Egipto frente a los rusos tiemblan a los rusos con esta información señora sí y todo Egipto bueno ahí está con un gorro ruso está Víctor Hugo bien identificado hoy se juega la clasificación Richard porque si gana prácticamente ya se clasifica ¿verdad? sí y si Uruguay le gana Arabia Saudita clasifica ya el conjunto ruso entonces es una serie de resultados que ya se van a comenzar a registrar hoy Rusia y Egipto arranca por ejemplo ya la segunda ronda si ustedes quieren de esta zona de grupos de la clasificación ¿a qué es el partido? ¿a las 8? no a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde Colombia y Japón juegan a las 8 dentro de algunos resultados y Polonia y Senegal a las 11 ¿verdad? correcto Polonia y Senegal sí para completar naturalmente y la gente ha estado escribiendo en nuestras redes sociales compartiendo con nosotros ¿no? ¿quién es su favorito? ¿quién quisiera que gane? ruso y usted también lo puede hacer el día de hoy a ver díganos ¿quién quiere que gane? ¿a quién le va? ¿cuál es su selección favorita? entonces hoy juega Colombia lo reiteramos entonces Richard ¿quiénes juegan hoy? volvemos a decirlo por favor bueno va a Colombia a las 8 de la mañana frente a Japón a las 11 juegan Polonia con Senegal y a las 2 de la tarde están jugando Rusia frente a Egipto así que tenemos todo ese menú y nosotros estaremos actualizando a cada momento mira Edison oye decidiste hermano no, no, no Colombia, Rusia rusa para que le vaya bien para que clasifique sabemos que Rusia no es la favorita a alzar la Copa del Mundo pero sí se merece que esté en la segunda fase y obviamente Colombia señores hoy juega selección vamos palcao tigre ay ojalá le vaya bien a Colombia entonces el día de hoy voy a estar gritando los goles hemos hecho una apuesta ¿no Edison? sí, sí, sí ¿a qué apostaron? yo Japón y bueno aquí Colombia gracias en el fútbol todo puede pasar todo puede pasar empezamos entonces señores y señores 6 de la mañana 27 minutos los datos del tiempo a continuación aquí desde el centro de comunicaciones de aquí les saluda Carlos Camasos Horta con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión condiciones agradables nos esperan en nuestro día martes miren esos soles abundantes en todas las regiones 27 grados la temperatura máxima para Trinidad Cochabamba 25 Potosí 12 grados Tarija 26 grados tiempo mayormente seco y estable en las diferentes regiones acá en Sucre 18 grados la máxima 13 en Oruro 26 para Santa Cruz 28 máxima para Puerto Suárez también tiempo mayormente seco y estable en las diferentes regiones Valle Grande 18 grados unas pocas nubes en esos cielos decorándolo La Paz 13 grados Cobija 29 grados San Ignacio 27 grados así que como quiera como vamos a tener esas condiciones y esos cielos mayormente soleados manténgase tomando agua regularmente para Santa Cruz un día parcialmente soleado 26 grados la máxima 15 grados la temperatura mínima una noche despejada esa sensación térmica en 27 grados y mire tan solo un 5% de probabilidad de precipitación así que condiciones mayormente secas para Cochabamba la temperatura máxima 25 grados la mínima 5 grados en el día nubes y sol parcialmente nublado en horas de la noche pero tiempo mayormente seco tan solo un 5% de probabilidad de precipitación en la región 28 grados en esa sensación térmica así que se va a sentir caluroso ya para La Paz en su pronóstico extendido vamos a tener algunas lluvias en este martes la temperatura máxima en 13 grados vamos a ver ya como esos cielos se despejan para nuestro miércoles nuestros jueves se mantienen con esas condiciones también mayormente estables viernes unas pocas nubes y nuestro sábado también un día parcialmente soleado bueno esto es todo de mi parte muchas gracias por sintonizar martes repostero el día de hoy tenemos novedades para ustedes así que prepárense en la cocina gatito que vamos a desayunar el día de hoy buenos días bienvenido buenos días a todo el país a ti también baña buenos días con todo mi corazón quiero decir a todos ustedes que hoy me encuentro muy feliz ¿por qué te encuentras feliz? a ver cuéntame ¿por qué me encuentro yo? ¿por qué? el cabaltector bueno también esto se lo extraña siempre ¿no? entonces me encuentro muy feliz te cuento que ayer estuve en la Plaza San Francisco de la Ciudad de La Paz hicimos el uptapi más grande del mundo ahí estuvo realmente la participación de varios cocineros de estudiantes de cocina varios chefs y las cocineras que han traído desde 20 provincias a compartir con nosotros todos los productos que tenemos en la Ciudad de La Paz sí, pude ver en las imágenes y realmente prepararon el uptapi más grande del mundo ¿no es cierto? entonces bueno este tipo de iniciativas revaloriza la gastronomía boliviana que tenemos en este caso estamos hablando específicamente del Departamento de La Paz ese es el objetivo revalorizar nuestra gastronomía y ha sido algo bonito porque nos hemos encontrado los cocineros profesionales cocineros estudiantes y los cocineros de su casa ¿no? hemos ¿qué ha llevado gatito? ¿qué llevaste? no, hemos llevado desde papas chuños, huevos duros charque pero lo más lindo lo que trajeron las señoras lo que trajeron las escuelas de gastronomía realmente un festín bastante motivador enriquecedor y realmente te lleno de energías y será como el festín que vamos a tener hoy en el día como cada día a ver estamos viendo las imágenes usted qué delicia mire estas tradiciones a ver cuéntanos un poco más ahí están los estudiantes del instituto tecnológico La Paz ahí están las señoras de 20 provincias desde las 20 provincias de la ciudad de La Paz han llevado sus productos mira ahí tenemos bueno al parecer era bueno era chuño papa tunta han llevado habas han llevado quispiñas iris pitos todo lo tradicional y lo más lindo de todo esto era que ellos decían estos productos son naturales no son productos transgénicos no son orgánicos entonces en el mundo se busca mucho esa parte orgánica y yo creo que es un buen inicio hemos dicho de poder unirlo de ancestral con lo moderno para que Bolivia también pues como postulante al mejor destino currilario de Sudamérica pueda ser el ganador de este premio hagamos aptapi sí 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 hagamos un día aptapi ¿te parece? sí podría ser un aptapi aquí en la sí puede ser ¿por qué no? y que la gente traiga algo no mentira pero podemos hacer un aptapi ¿no? sí podríamos hacer ¿por qué no? ¿por qué no? entonces una propuesta y gatito ¿qué vamos a tener hoy en el desayuno? bueno pues hoy día nos encontramos con un bueno estamos en la época del mundial y hoy día también en la fiebre mundialista lo que vamos a hacer hoy día nos dedicamos a Colombia el representante sudamericano y hoy lo que vamos a hacer es dedicarle el día a Colombia por lo tanto nuestro desayuno va a ser colombiano vamos a hacer los patacoles con queso y su ahogado como le dicen ¿no? acompañado con un buen café colombiano ese es el deseo muy bien y con muy buen ritmo buena música esta mañana entonces prepararemos el desayuno en tan solo 5 minutos aguardenos porque tenemos mucho más pero Marte Plato Fuerte ay Marte Plato Fuerte me dijiste Marte Reportero a ver ¿qué vamos a tener? vamos a hacer una torta capitalera es una torta de café y les voy a enseñar a hacer la técnica de la fototorta yo traje ya un arte en un papel de arroz impreso con tinta comestible y vamos a hacer un un diseñito bastante interesante y esa torta se la vamos a entregar a nuestro compañero Edison ¿por qué? ¿por qué si él come todo el tiempo? bueno pues es colombiano repártelo son los buenitos nosotros somos malos nosotros somos malos nos vamos a dar la mitad de la torta a la otra mitad dos malitos no bien gato tú muy bien vea te tengo en el corazón parcero bien sigue así nunca cambien ya no puede que gase cada vez estamos mimando a Rita mimando a Baña mimando a a estos rotatos no mentira mimando a Aitor mimando a todos ay gato te tocó esta vez a Edison porque aparte Edison está haciendo la apuesta por ahí pierde la apuesta por ahí no quiere a ver qué dice no se lee nada es injusto gato no puedes no hagas esto hermano hay que compartir te voy a pedir algo toda la torta de la entidad cuando vuelva a jugar a Egipto te voy a pedir algo ya venga pues venga cuando juegue a Egipto ya que tú has estado por allá me vas a decir que tal está acercate a la cámara ay está bueno y es lo que va a hacer una torta cafetalera para todos con la técnica facilita van a ver que es re sencillo la gente le tiene un poco de miedo a la torta a hacer pastelería no si yo por ejemplo re sencillo oye paso a paso muy bien gatito entonces vamos a estar muy atentos porque hoy hacemos delicias en la cocina de al día más adelante estamos contigo prepárense en casita usted también para desayunar los mejores 5 minutos de la cocina 6 de la mañana 34 minutos de inmediato vamos con las noticias en las últimas horas nos ha llegado un comunicado y hasta nuestra mesa de redacción hemos podido apreciar que dicho comunicado viene en parte del ministerio de la presidencia y dice lo siguiente ante versiones infundadas que se difundieron en algunos medios de comunicación y por redes sociales en sentido de que este jueves se realizaría la inauguración de la casa grande del pueblo el ministerio de la presidencia informa que no hay ningún acto de esas características programado para esta fecha y actualmente esta instancia estatal se encuentra en una fase de recepción provisional de la obra que precede la recepción definitiva de la misma conformidad a los términos del contrato suscrito con la empresa constructora el ministerio de la presidencia convocará oportunamente a la prensa y a quienes corresponda para cualquier acto relacionado a la casa grande del pueblo y ninguna otra instancia ni persona está autorizada para proporcionar de manera oficiosa información ni realizar convocatorias sobre el tema bueno y en otras noticias queremos indicarles que se ha ratificado la detención preventiva en el penal de San Pedro para Cristian Casanova la tarde de este lunes la defensa del subteniente involucrado en la muerte de Jonathan Quispe estudiante de la Universidad Pública del Alto se presentó a su audiencia de apelación misma que fue rechazada por el juez recordemos que días atrás se dio a conocer que existen cinco indicios que colocan al subteniente Cristian Casanova como el único responsable del disparo que acabó con la vida de Jonathan durante la represión a la movilización de la UPEA el pasado 24 de mayo reiteramos una vez más se ha ratificado la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para Cristian Casanova vamos a cambiar un poquitito de tema y vamos a hablar de belleza porque ya hay elecciones ya se han elegido algunos premios previos al título real se han entregado algunos títulos estamos hablando del mismo Olivia de la elección de la belleza boliviana se ha elegido cabellera la mejor cabellera tú podías competir no saben que realmente la preparación para Miss Bolivia una elección tan dura el tema de la cabellera el tema del físico la preparación como tal horas en un spa en una peluquería sin duda alguna y no solamente estamos viendo las imágenes no solamente es una preparación digamos de un día una semana meses bastante tiempo oye aquí las estamos viendo justamente en bikini eligieron silueta porque también se eligió el mejor físico les cuento que también se ha elegido el mejor traje típico y la Miss Fotogénica en días anteriores en todo este evento que ha sido la antesala Miss Bolivia que se ha desarrollado en Trinidad ahí están las hermosas candidatas y se nota el trabajo que han realizado unos cuerpos muy esculturales bien trabajaditos bien formados como decían son meses de preparación en un gimnasio peluquería bueno lo va a hacer que a la perfección en cuanto a los cuerpos a ver veamos voy a reclamar voy a reclamar quiero también el Miss Bolivia por favor con las mismas imágenes el Mister el Mister perdón Mister el Mister a ver conozcamos un poquitito de lo que fue esta elección el Mister le entregó sus últimos títulos previos en esta ocasión el de la mejor cabellera estoy muy ansiosa muy emocionada muy feliz hasta ahorita yo me la puedo creer de que todo uno si se lo propone lo puede llegar voy a mejorar todas aquellas falencias que por ahí estuve escuchando que son mi pasarela puede ser mi físico pero bueno voy a dar todo lo mejor mejorar prepararme y no decepcionar a nadie más bien sacar una sonrisa a toda aquella gente que ha confiado en mí para que vean que todo se puede de igual manera por primera vez eligió a dos ganadoras como las mejores de contextura física te cuento que dos horas de gimnasio y aquí incluye todo viene la dieta el gimnasio todo es un complemento y hay que seguir así que contenta esperando los días y bueno primera vez que pasa esto ¿no? ¿crees que ya la haces favorita para la noche final? bueno me he estado esforzando durante meses sé el punto que quiero llegar y simplemente estoy esperando esa noche para dar lo mejor de mí la verdad es que muy sorprendida mi primer título rumbo a Miss Bolivia comiendo saludable valió la pena valió la pena la dieta la final será este sábado en los premios de Expo Cruz están guapas están guapas muchas de ellas pero hay algunas que o sea siempre se busca ¿no? por lo menos se observa aquello la perfección en 90 60 90 pero hay que estar a 90 y más de 60 con seguridad nos llamó la atención ¿no? y eso es yo creo el objetivo de los concursos más allá de que solamente es el físico y la preparación y que te mates de hambre porque es la verdad el punto también está en cuán preparadas están estas mujeres que van a representar a un país ¿no? y vengamos que es un certamen de belleza es de belleza no es de capacidad de inteligencia de la más delgada es de belleza y la belleza bueno en grubo muchos detalles en muchos lugares y en muchos concursos inclusive se ha visto que las candidatas no pueden participar porque están uno o dos kilitos de más que eso ni se nota uno o dos kilitos y las hacen obviamente regir una dieta que a ellas inclusive en dos días tratan de bajar dos kilos son parte de los requisitos inclusive se ven mal de salud pero bueno ahí estábamos viendo entonces es cabellera silueta también el físico físico silueta la silueta también se ha elegido el mejor traje típico como les decíamos y bueno ya la mis fotogénica también mira de estos títulos cayeron en Cochabamba y en Oruro lo que decía Oruro traje típico y Cochabamba la mis fotogénica muy bien gracias por el dato así hemos hecho un repaso de el mismo olivia bueno nuestras redes sociales están a disposición de todos ustedes porque no participan con nosotros y vayan a sumarse con esta fiebre mundialera tenemos la invitación para que la gente pueda participar con nosotros ahí está a ver hoy aquí la apoyas escríbenos si se parte de esta fiebre del mundial hoy juegan Colombia-Japón Polonia-Senegal además de Rusia-Egipto Colombia-Japón resultado rapidito Bania Colombia-Japón muy bien vamos a querer otro partido a ver Senegal-Colonia le voy a Senegal 2-1 le voy a Polonia yo también voy a Polonia y Rusia-Egipto difícil Rusia va a ganar Rusia Rusia yo le voy a Egipto te digo dos goles de Mohamed Salah bueno señoras y señores así la gente puede aportar vamos a polemizar si ustedes quieren que quién va qué dicen nuestros amigos de la alcaldía quién gana hoy día qué gana el Tigre dice no Colombia o Japón Colombia y así la gente participa con nosotros señoras y señores gracias por participar con todos nosotros continuamos con más y Héctor Uriarte tiene más información aquí en la revista El Día 7 con 5 inmediatamente establecemos contacto otra vez contigo Víctor Hugo para conocer qué pasa en la avenida Costanera habíamos hablado de los accidentes de tránsito del último suscitado específicamente el viernes pero cuál es ahora la impresión de los vecinos qué pasa con aquellos conductores que infringe la normativa cuando sólo son 50 kilómetros permitidos en esta ruta contigo por favor bien Héctor estamos en el inicio prácticamente de lo que es la avenida Costanera pasando lo que es el conocido cementerio Jardín y acá hemos estado unos minutos a la espera y también verificando lo que ocurre altas velocidades son las que imprimen los vehículos tanto en el carril de subida como en el de bajada y si nosotros contáramos con un equipo técnico en este momento un radar de pronto podríamos medir la velocidad que ellos imprimen que a lo que vemos no están respectivamente kilómetros establecidos en esta vía como tú también lo estabas puntualizando algunos vehículos en el carril de subida aprovechando de la potencia que de pronto tienen es que imprimen la velocidad a esta hora que no hay mucha circulación vehicular otros también lo hemos visto en el carril de bajada sabemos que vienen bastante impulsados por la pendiente pero de igual manera se ve esta alta velocidad que se imprime entonces esta situación sin duda genera una figura de riesgo no solamente para los peatones que pueden estar por acá los vecinos que nos han expresado su preocupación sino también para los otros vehículos que pueden estar circulando tanto en el mismo carril o en el sentido contrario siendo que lo que ha ocurrido el viernes es que un vehículo en una suerte de carrera o competencia se puede decir con otro pierde el control invade el carril y se genera pues una múltiple colisión cuatro vehículos habrían pues impactado y se han generado varios heridos entre muertos también sabemos que personas dos de la tercera edad han perdido la vida en ese accidente del pasado viernes por la noche entonces nosotros nos hemos venido a hacer un control ahora en la mañana tempranito cuando no hay mucho tráfico pero si la gente ya se está trasladando a distintos puntos y hemos evidenciado como la velocidad de los 50 kilómetros no es respetada y obviamente con esto no se respeta tampoco la seguridad la seguridad de ellos mismos como también de los otros vehículos Héctor la desgracia lo decíamos acá comentando con los compañeros está en un segundo y este es Víctor Hugo el ingreso hacia los cementerios jardín que están por el lugar ¿verdad? es el inicio de la costanera la conexión entre lo que es la Cantutani y la costanera acá son los primeros metros pasando el cementerio jardín ya donde están las pantallas es la parte sur de la ciudad prácticamente más abajo está la altura de los sargentos donde también se han tenido varios accidentes fatales y más allá tenemos la 17 de Obrajes o la rotonda de la 17 pero es en esta recta que es la salida de lo que es el cementerio jardín la salida de lo que es la rotonda de derechos humanos donde existe una pendiente donde también se generan estas altas velocidades y donde el día viernes se ha suscitado este fatal accidente te voy a decir que no debe ser la primera vez que hemos visto un accidente como el del día viernes siendo que acá en la verma y donde es la acera se tienen restos de lo que serían vehículos hay plásticos vidrios algo de pintar seguramente que en algún momento han sido parte de algunos motorizados por eso es que nosotros Víctor Hugo estamos apoyando la solicitud de los vecinos quienes están pidiendo mayor presencia policial ellos quieren que la unidad operativa de tránsito pueda llegar ahí que nos estás mostrando Víctor Hugo son los restos de algo seguramente seguramente deducimos eso este es un accesorio metálico está roto y bueno tiene alguna parte lisa, brillante y otras partes que se puede ver están fracturadas y como esto hay bastantes restos al frente también lo hemos podido verificar y como ahí al lado de nosotros donde estamos parados prácticamente en este lugar hemos podido encontrar este resto más adelante también hay vidrio que entendemos será de algún farol de algún motorizado entonces llama la atención esta situación que seguramente también tienen zozobra a los vecinos de este sector muy bien y quiero mostrarles una fotografía donde se puede apreciar el lugar donde generalmente se tienen accidentes son cuatro cinco vías inclusive que se tienen a veces en la costanera donde están los vehículos ahí subiendo bajando ingresando a los cementerios van saliendo y es por eso que nosotros le pedimos a usted señor conductor por favor no imprima altas velocidades no queremos más accidentes no queremos repetir una escena como la del fin de semana que ha sido trágica dos personas que murieron a raíz de la imprudencia el exceso de velocidad unidad operativa de tránsito los convocamos por favor para que ustedes puedan llegar hacia ese lugar hacia la costanera específicamente Víctor Hugo te agradezco por este contacto y será hasta uno próximo hasta cualquier momento Víctor vamos a estar atentos pues señoras señores a todos ustedes buenos días siete con doce minutos en todo el país y así comenzamos nuestro desayuno en tan solo cinco minutos el casillo también estaba estaba acá ¿por qué somos infractores? no me puse el sello el gato no eres infractor porque le has roto la dieta yo no he roto la dieta ah no ah sí el gato no escuches tranquilo hijo mío ya ya ahora sí gatito ya padre ya vamos a preparar hoy ahorita vas a hacer unos patacones con queso y ahogado bien gato lo voy a acompañar con un delicioso café ¿cómo se dice a lo colombiano? no patacón está bien patacón pisado patacón pisado eso bueno pues señores y señores ingredientes de mesa cronómetro en pantalla esto comienza en tres dos uno tiempo lo primero que vamos a hacer es un plátano de freír ya en este caso está maduro pero podría ser también un plátano de freír es una forma de decir acá en La Paz bueno a ver vamos a desinfectarnos las manitos Richard a este lado no sé si el plátano de freír como postre pero igual postre es cuestión de bueno y buena gracias doctor ¿qué vamos a hacer nuestro platanito? ¿por qué dulce? ya llegó aceite para este desayuno ya colombiano tenemos dos hagamos dos Héctor por favor un plato para poder servir el patacón pisado patacón pisado yo te voy a dar una receta egipcia para la próxima semana para hacer un arroz chaupa a los japoneses venga conmigo acérquese conmigo vea un arroz chaupa a los japoneses porque el arroz chaupa es peruano bueno pero bueno algo de arroz arroz japonés no sé yo soy ignorante un arroz pero un arroz japonés algo con palitos chinos palitos japonés yo soy sudamericano y voy a poder ir primero a Colombia ¿y qué pasa con los hermanos japoneses que nos están viendo? yo también porque gano el mejor pero yo soy sudamericano y apoya a Colombia y listo su posición es Colombia y cuando juegue a Argentina va a apoyar a Argentina y cuando juegue a Brasil va a ver a Brasil y me gusta la gente que tiene una posición ¿quiere un plato senegalés usted? claro que sí ¿sí? ¿todo será el plato senegalés? ¿todo será? ¿un plato polaco? ya un plato polaco ¿no? primero que ya luego ¿qué hacemos? agarramos el usted no los escuche gatito tranquilo vamos a poner esto y lo vamos a aplastar vamos a aplastar nuestro platanito fuerza gato ahí estamos perfecto yo la ves aplastado ¿no? otra vez se lo vamos a freír volvemos a ay ya oye parece una trucha eso parece truchita agarramos el otro platanito interesante tu técnica gatito me gusta gracias oye chicos aprovechando justamente que estamos aquí en la cocina lo importante que es la alimentación en los más pequeñitos como nosotros como padres influimos en la alimentación de nuestros hijos ¿será que los alimentamos bien? ¿será que le damos los alimentos correctos para su nutrición? pues porque vamos a hablar de un tema muy interesante la diabetes infantil usted sabe que ataca y es una causa justamente de mortalidad muy muy preocupante en todo el mundo más adelante una especialista nos estará hablando de todos estos consejitos y como nosotros como padres debemos mejorar el hábito alimenticio de los más pequeños estamos colocando cebollita tomatito cebollita y tomatito esto con salsita va a estar en un ahogado un ahogadito si excelente ahora tendremos un poquito de temperatura bueno gente nos está escribiendo ya ya hay mucho apoyo para los colombianos me dicen a ver vamos a estar repasando nuestras redes sociales y como siempre un agradecimiento para la gente que viene vive el mundial a su estilo a su manera y toda la familia participa no solamente los hombres futboleros hay mujeres futboleras los hijos todos están participando de este mundial el fútbol une a toda la familia hace amigos le gusta Egipto no por los jugadores que posen el perno no sé bueno a ver Anita que dice buenos días buenos días un saludo de este pocoata potosí ojalá gane Colombia gracias Anita consigue mucho contigo María Guadalupe Torrico buenos días a todos desde Villa del Carmen nos vemos todos los días hacia adelante Japón 1 Colombia 0 ¡epa! Rusia 0 Egipto 1 Polonia 0 Senegal 0 va bien va bien te digo va bien Milán que Villarreal dice Colombia Egipto y Senegal gana muy bien gana Colombia Juan Pablo Baida dice Colombia 1 Japón 0 Rusia 1 Egipto 1 Polonia 2 Senegal 1 me gustan estos resultados gente con mucho criterio por los antecedentes naturalmente de las elecciones Rubén Mamani dice le doy a Colombia saludos a Bania saludos a Rubén por favor hola Percy Rueda Vargas dice triple empate y por qué no Percy no te rías por qué no este mundial está loco te digo yo ve el patillo dice Rusia listo ahí estamos viendo justamente los pronósticos siga siga pronosticando justamente nuestra página de Facebook la revista al día chicos a ver yo mañana puedo preparar algo ruso una ensalada rusa una ensalada rusa está bien está bien hasta para hacer una ensalada con un vodka papita hervida zanahorita mayonesa arvejitas un huevito hervido puede ser mayonesa bueno pero saben qué la verdadera ensalada rusa incluye jamán también si quieres lo pongo lo que quieras nadie lo aplica así no aquí no pues luego me dice se acaba el tiempo todo lo que se la perjudica al mar del platito sacamos del aceite con un papel absorbente le quitamos el exceso le quitamos el exceso ponemos nuestros patacones pisados no a ver le vamos a poner tiempo usted estaba escuchando a vos este ensayuno es para tres minutos sí quesito luego ay está muy charlada la cocina no es muy charlada la cocina pero estamos de la vida también el ahogado encima hoy se ve bien bárbaro este ahogadito con cebollín verde más se podrían poner aquí encima para que le dé color bien gato el ahogado y esto acompañado ¿sabes con qué? con un delicioso café destilado colombiano ahí estamos destilados tres uno dos no les he puesto azúcar el primero tiene azúcar el primero es el más tinto por si acaso ya muy bien perfecto y está para las redes sociales para la fotografía perfecto gatito ¿qué vamos a preparar más adelante? más adelante a los amantes de la repostería vamos a preparar una torta una masa hecha con café ya que estamos festejando el día de Colombia hecha con café le vamos a hacer una crema mocaquín ¿no se llama? ¿mocaquín? moca chino crema moca chino y vamos a poner encima una fototorta van a ver va a estar bonito que delicia tú mañana haces una ensalada rusa hoy viernes voy a hacer un platillo super fácil egipcio egipcio señoras y señores nosotros de esta manera cerramos el sector del desayuno en tan solo cinco minutos esto fue el desayuno en cinco minutos y más adelante y más adelante queremos agradecer la presencia del coronel Johnny Aguilera director departamental de la fuerza especial de lucha contra el crimen porque hoy estaremos hablando de la delincuencia en los menores cómo esto se ha llegado a incrementar a qué grupos comienzan a ingresar cómo es que llegan a estos sectores delincuenciales quiénes les enseñan cómo aprenden por qué hoy despejamos todas esas dudas no se mueva al día está imperdible preocupados por esta noticia es por eso que nosotros hemos invitado al coronel Johnny Aguilera comandante de la fuerza especial de lucha contra el crimen para que nos converse sobre esas imágenes sobre lo difícil la situación que atraviesan muchos menores cuando de pronto son ingresados al mundo del AMPA pero por qué lo hacen de pronto sus padres también están en la delincuencia quienes los han motivado a permanecer en estos grupos porque hoy hablamos del tema sobre estas teorías explicativas de la delincuencia juvenil quiero agradecerle mucho por estar con nosotros coronel ¿cómo está? bien buenos días preocupados le decíamos con Bani antes de ingresar en la entrevista porque nos hemos percatado de que el nivel de estos muchachos el nivel de chicos que están ingresando desde los 11 yo conocí algunos casos en Cochabamba desde los 12 años como ya están prácticamente robando amenazando con pistolas cuchillos que se yo cierto la delincuencia juvenil corresponde a la calificación criminológica que comprende desde los 14 a los 18 años son conductas tipificadas en la normativa penal pero que son entendidas como infracciones penales usted me está preguntando cuál es el devenir la evolución bueno efectivamente dependiendo de las circunstancias en las que los individuos delinquen por primera vez se puede ver una curva descendente a partir de los 20 años es decir los crímenes vinculados sobre todo al ejercicio de la violencia robo de vehículos al interior de vehículos autopartes etcétera tiene su mayor trascendencia entre los 14 y 18 años sin embargo las actividades violentas están vinculadas indudablemente a factores de carácter emocional o psicosocial que inciden en este individuo ¿cómo podemos interpretar? ¿cuál es lo que cuál es la razón? bueno ahí hay varias tendencias criminológicas que denominan a los modelos de vida y los modelos simbólicos los modelos de vida están vinculados fundamentalmente a la satisfacción de necesidades urgentes porque básicamente al ser adolescente estamos entendiendo que algo nos falta nos falta emoción nos falta dinero nos falta amor hay algo en el ser humano del que es carente este individuo y entonces ahí hablamos de lo que es el reforzamiento vicario que en todo caso es una estimulación del mundo delictivo para este tipo de hechos me preguntaba Bani antes de comenzar la entrevista si efectivamente en estos centros donde estos jóvenes son enviados se puede hablar de una rehabilitación en verdad lo que estamos viendo es una falencia del sistema penal en sí mismo porque no hemos encontrado una explicación que permita justificar cómo es que estas personas habiendo ingresado allí siguen cometiendo delitos después de salir ahora coronel el tema de la manipulación también juega un papel bastante importante en todos estos delitos en estas infracciones que están cometiendo los niños lo cual nos preocupa porque la edad cada vez recorre 14, 13, 12, 11 años es increíble poder tener esos datos pero ahora coronel hay gente adultos que manipulan a estos niños en muchos casos o que enseñan a estos niños incluso a sus propios padres cierto esto se denomina la teoría del aprendizaje criminal e insisto tiene que ver dependiendo de la escuela a la que uno se adscriba si son factores de orden emocional psicológico o en su caso las teorías del conflicto las que provocan que los menores puedan delinquir en el caso que usted me está hablando ya la propia ley de tráfico de personas establece que las personas que utilizan a menores para la comisión de delito están también cometiendo delitos ¿cuáles son los ámbitos en los que participan los menores? fundamentalmente en los ámbitos vinculados a la drogadicción a la venta de sustancias controladas pues lo hemos visto y esta es nuestra experiencia que se utilizan menores que pueden resultar ser imputables para la reventa o para la venta de droga al menudeo ahora ¿cuáles son estos factores? porque de alguna u otra forma la policía también tiene que conocer de psicología para poder inducir en las conductas que tienen estos muchachos bien las teorías que permiten explicar cuál es la causa motivacional desde el punto de vista de la criminología pues ustedes lo saben son multifactoriales esto quiere decir que conjuga no solamente aspectos fisiológicos biológicos o emocionales sino también la circunstancia y recurso una vez más a la pregunta porque cuando una persona está motivada por diversidad de acciones no tiene más que dos caminos o retrasar esa oferta o adscribirse ella si la rechaza al pertenecer a la organización criminal también viene lo que se denomina el castigo vicario esto quiere decir que las personas que están induciendo a la comisión de este delito ejercen sobre en este caso al intermediario del menor acciones violentas para incentivar a la comisión del delito si tú no haces te va a pasar esto otro o te vamos a dejar de administrar la droga o te vamos a dejar de administrar lo que signifique lo que vaya a ser tu necesidad ahora coronel que hacemos en este caso que hace la policía yo sé que es un trabajo bastante complicado porque hay casos también en que los papás no hacen nada cuando sus hijos están cometiendo este tipo de infracciones si mi hijo robó va la policía el niño está en este lugar pero que más que más pueden hacer los papás como podemos actuar para evitar que nuestros hijos también caigan en esto bien desde el punto de vista de la análisis de la familia entendemos que este es el factor fundamental el núcleo de donde deberían irradiar determinadas conductas de prevención ahora no es estigmatizar ni nada pero se trata fundamentalmente de personas o de niños que son de hogares disfuncionales o son hijos de personas que han tenido ya antecedentes criminales este es el primer índice esto quiere decir que no existe un factor de control al interior de los hogares lo que permite que los menores pudieran retraerse de estas actividades criminales pero que pasa sucede que los padres son alcohólicos en algunos casos están trabajando están fuera de la casa sin poder generar un control sobre nuestros hijos y este es un gran factor porque he encontrado por ejemplo en lo que se llama la delincuencia escolar a jóvenes que sin tener necesidad roban computadoras roban equipos de otros compañeros etcétera insisto sin tener una causa que pudiera justificar aquella accionar y cuando los preguntamos que es lo que habría motivado es precisamente lo que buscan es llamar la atención que alguien pueda brindarles yo no sé si una atención en todo caso positiva o negativa pero requerimos como cualquier ser humano que alguien nos esté yo no sé si el término es adecuado vigilando ahora yo sé que muchos de los chicos ingresan a este mundo de pronto no solo porque tienen a padres delincuentes hay hogares estables pero son los mismos amigos es la misma gente con la que se llegan a relacionar de alguna u otra manera ¿cuáles son las sanciones que tienen la normativa que se especifica para aquellos muchachos para aquellos adolescentes que ingresan al mundo de Lampa? bien primero hay que entender que lo que pretende el derecho penal es en definitiva reconstruir al individuo la sanción desde el punto de vista por lo menos teórico es que un sujeto después de haber sometido una sanción pueda reinsertarse a la sociedad curándose de todas las falencias pero la pregunta en todo caso tendría que recurrirse a qué factores son los que estimulan este delito y hay factores individuales hay factores familiares hay factores sociales cuando me refiero a factores individuales hay situaciones que predisponen a la comisión del delito esto quiere decir que como la criminología es una ciencia causal explicativa no se ha podido establecer cuáles son las causas si son genéticas o son herencias familiares o es el medio el que motiva este hecho las sanciones varían dependiendo de las acciones que este sujeto haya cometido me logro explicar dependiendo de la tipología en la que haya incurrido insisto la mayoría de los delitos están siempre vinculados a agresiones de carácter físico al ejercicio del poder de aquella fuerza que tienen en algunas circunstancias los jóvenes que permite someter a otro a partir de la violencia vienen los hechos vinculados con los robos en los cuales se puede aprovechar el descuido o en su caso la inobservancia de la vigilancia que se tienen sobre bienes que deberían estar protegidos bueno y a ver mucho ojo señores que nos están viendo en casa porque comienzan a veces robando un lápiz en el colegio sacando monedas de la cartera de la mamá poco a poco va generándose un círculo vicioso que nunca termina reflexionemos que estamos haciendo como padres que ejemplo les estamos dando a nuestros hijos además por favor coronel cuál sería su mensaje de reflexión para toda la gente no solamente padres sino también los adolescentes indudablemente el factor primordial es establecer fortalecer los vínculos afectivos este es el principal factor que va a impedir que nuestros niños incurran en delitos o sean víctima de ellos la comunicación es el factor más importante comunicación de verdad comunicación es lo que estamos perdiendo muchas veces por la rutina porque o estamos en la oficina o salimos o que no les damos tiempo no sabemos que sancionamos y los chicos comienzan también a través de las famosas redes sociales a conocer gente gente que los puede inducir a todo esto coronel como siempre le agradecemos mucho por acompañarnos un abrazo que tenga un buen día muchísimas gracias gracias coronel bueno tenemos más son las 7 con 33 de la mañana estamos en este momento con la esteronea móvil en cochabamba no hay salida de buses desde la terminal en la ciudad cochabambina debido a unos bloqueos que se están registrando y apacanía amplíanos por favor martín colque compañero martín para que nos pueda hablar buenos días estamos en la terminal de buses de cochabamba queremos mostrarles este panorama muchos viajeros que han quedado en esta situación aguardando noticias de si se puede viajar o no hacia el oriente de nuestro país hay que tomar en cuenta que desde ayer se desarrollan bloqueos por diferentes municipios que están exigiendo regalías en este departamento y aquello ha obstruido evidentemente el acceso hacia la parte oriental del país desde cochabamba por lo menos en la terminal se ha anunciado que no existen salidas que los bloqueos se concentran en yapacaní y que en el transcurso de la jornada se va a establecer que pueda ocurrir para ver si se habilitan o no viajes hemos escuchado ya algunas empresas de transporte que evidentemente si están sosteniendo que se puede viajar pero por la carretera antigua se menciona por la nueva es difícil es complejo por los bloqueos ya mencionados y está la gente así con sus maletas aguardando noticias esperando que se pueda habilitar la carretera que tránsito pueda dar vía libre a los viajes pero por ahora los viajes solamente se pueden realizar hacia la parte occidental del país mientras tanto hay que remarcar que se ha tomado la previsión de suspender los viajes hacia Santa Cruz hacia el oriente muy bien gracias gracias Martín entonces reiteramos no hay salida de buses hacia la ciudad de Santa Cruz por los bloqueos que se están registrando ella pagarí para que la gente tome todas sus previsiones y luego en cuestión de minutos estaremos en la plaza Villarroel ya está en este momento trasladándose nuestro compañero Véctor Urierte para hablar acerca del festival del Charango Norte Potosino y así luce en este momento la plaza Villarroel ya están nuestros invitados especiales los máximos exponentes del Charango del Norte Potosí para delitaros con su música y haceros la invitación para este gran festival señoras y señores esto está imperrible en cuestión de minutos además muchas más sorpresas no se mueva se lo veníamos mencionando y es que hoy vamos a tocar un tema muy importante de salud la diabetes en los niños cuáles son los síntomas las causas qué es lo que debemos hacer muchas veces relacionamos la diabetes de qué es la alimentación que nosotros le damos a los niños el azúcar los dulces pero para despejar estas dudas justamente se encuentra con nosotros la doctora Shirley Fernández ella es endocrinóloga pediatra para despejar todas estas dudas doctora cómo está muy buenos días muy buenos días muchas gracias por la invitación cuando hablamos de diabetes muchas veces lo relacionamos que es para las personas adultas y tocamos este tema pero la diabetes también se presenta en los niños y hasta hace poco la diabetes es más común y en adolescentes era la de tipo 1 y tipo 2 cuál es la diabetes tipo 1 y tipo 2 pues lo que pasa es que los dos tienen un factor común el problema de la insulina en la diabetes tipo 1 prácticamente la insulina no funciona y en la diabetes tipo 2 ahora sí le repetía justamente la pregunta hasta hace poco la diabetes más común en niños y adolescentes era la tipo 1 conocida también como la diabetes juvenil pero también se conoce la diabetes tipo 2 cuál es la diferencia bueno cuando es diabetes es un problema de la glucosa el azúcar en la sangre es una acumulación en la diabetes tipo 1 el azúcar o sea el control del azúcar que está determinado por la insulina definitivamente no funciona la insulina en la tipo 1 en la tipo 2 la insulina tiene pero funciona mal y cualquiera de estas dos lleva a una elevación del azúcar o la glucosa en la sangre bueno muchas veces nosotros como padres no hacemos el control respectivo a nuestros hijos ¿cuáles son los síntomas de la diabetes justamente en los menores? pues los síntomas van a ser orinar mucho muy frecuentemente de pronto el niño sale de la escuela constantemente del curso para poder hacer para poder orinar el orinarse en la cama o sea niños de 6 de 8 años que ya controlaban y de pronto empiezan a orinarse en la cama es otro signo dolor de cabeza malestar general que empiecen a tomar mucha agua o cualquier líquido tengo pacientes que tomaban Coca-Cola se tomaban un litro así inmediatamente pérdida de peso son niños que de pronto en las primeras dos semanas uno lo ve hasta gordito o normal y de pronto en dos semanas está decaído pálido somnoliento estos síntomas son poco específicos pero son los que nos ayudan a establecer el diagnóstico ¿cuáles son los síntomas? ¿cuál es la causa de la diabetes? lo relacionamos a la alimentación y siempre creemos que es porque consume de pronto muchos dulces porque tiene mucha azúcar ¿es por eso la causa de la diabetes? no bueno es que la diabetes tipo 1 es un proceso inmunológico el niño es una enfermedad autoinmunitaria donde las células del páncreas son destruidas por anticuerpos y esto hace que de plano ya no funcione el páncreas ya no se produzca insulina y produce diabetes en el tipo 1 en la tipo 2 si es por otros factores de riesgos como la obesidad este el aumento de peso brusco el sedentarismo el que no hacen ejercicio el que coman mucha comida chatarra normalmente la diabetes tipo 2 la teníamos en personas grandes 70 años sin embargo por el estilo de vida que tenemos actual prácticamente se va recorriendo ¿no? justamente en adolescentes en adolescentes o sea tenemos niños de 12 años que tienen diabetes tipo 2 por estos factores y esta la diabetes tipo 1 no se puede prevenir o sea nace tiene la enfermedad y pues hacer el tratamiento pero en la diabetes tipo 2 hay un montón de prevención a ver cuando estamos hablando del nivel normal de azúcar de un niño ¿cuánto es el nivel normal? lo ideal en un niño como es joven un cuerpo nuevo es entre 70 a 100 de 100 a 125 hablamos de prediabetes es aquel niño que va a tener riesgo de tener diabetes y arriba de 126 es diabetes como los que te dicen en un adulto ahora vámonos a la parte de la alimentación los niños obviamente ellos comen lo que los papás preparamos y ahí es donde nos hacemos la pregunta ¿qué debemos nosotros darle en el desayuno en el almuerzo y en la cena? pues lo más importante es todo natural tenemos que hacer lo ideal es que coman por lo menos tres frutas los niños ¿no? al día tienen que tomar comer tres veces de verduras al día que eso es el principal problema porque no les gusta o no están acostumbrados tomar dos litros de agua pero eso es muy importante no tomar refrescos no es pilfrut no es perdón por las marcas ningún refresco azucarado es tomar solo agua y eso es algo bien complicado porque hay muchos niños que no les gusta o no están acostumbrados pero ahí es donde juega el factor importante donde los padres debemos acostumbrar a una buena alimentación a nuestros hijos doctora hablemos un poquitito de los niños obesos tenemos la costumbre de decir cuando vemos al niño con un poquitito más de kilos decimos no está saludable se está alimentando bien pero sabemos que el sobrepeso justamente causa diabetes claro eso es muy importante es una creencia falsa donde la abuelita algún familiar siempre se va metiendo y diciendo esto es es que déjalo tranquilo está gordito no hay problema pero en realidad la obesidad es una enfermedad no es algo normal o sea el niño si está sano tiene que tener un estado nutricional adecuado peso y talla normal pero en cambio si nosotros le estamos viendo un niño gordito es que realmente le estamos dando una malnutrición tanto la desnutrición como la obesidad están en grupo de malnutrición que quiere decir que están malnutridos que lo que le estamos dando aunque estén gorditos está mal que no es lo adecuado ahora vámonos a la otra cara de la moneda si bien si está de pronto muy gordito decimos está saludable ahora que pasa cuando lo vemos muy flaco y decimos no es que mi hijo está desnutrido no se está alimentando hay que darle de comer y de comer para que engorde claro es que no es la cantidad sino es la calidad de los alimentos o sea si yo le voy a dar un pollo o sea una comida rápida una hamburguesa super hamburguesa lo único que le estoy dando es grasa calorías y carbohidratos en cambio si yo le doy una ensalada asociada con alguna proteína pollo carne o huevo así una alimentación equilibrada el plato del buen comer entonces no importa que coma poquito porque está comiendo saludable entonces hay que diferenciar entre cantidad y calidad es lo más importante bueno a veces nos topamos con nuestros hijos que no aceptan los alimentos que nosotros preparamos vamos donde un pediatra y nos dicen bueno si el niño no come esto y esto vamos a darle una receta vamos a darle suplementos alimenticios ¿está bien hacer esto? este no realmente digamos si el niño tiene una adecuada alimentación una alimentación variada no necesitamos los suplementos los suplementos nutricionales entonces lo que tendríamos que hacer es más que todo no quieres comer te dejo a tu espacio o sea a veces hay papás muy obsesivos que tienes que comer lo que yo te digo y a la hora que yo te digo y en cambio el niño se va regulando si él come pues va a comer si usted nosotros le damos la alimentación variada una buena cantidad de su alimentación saludable come poquito come mucho está bien lo importante es quitar esos alimentos procesados azucarados para evitar que engorde doctora yo quiero hablarle de estas estadísticas a nivel mundial más de 124 millones de niños y adolescentes en el mundo son obesos el número de niños adolescentes entre los 5 y 19 años con obesidad ha aumentado 10 veces en los últimos 40 años pero vamos a hablar de Bolivia de nuestro país el programa nacional de enfermedades no transmisibles del ministerio de salud arrojó los siguientes datos en el 2010 se registraron 35.315 casos de sobrepeso mientras que en agosto del 2011 se anotaron 35.614 entre enero y agosto estamos hablando de datos prácticamente de hace 7 años atrás a la actualidad han aumentado los casos de sobrepeso de los niños con diabetes si definitivamente porque por ejemplo tenemos la encuesta de ENSA del 2016 donde se ha visto que la obesidad y el sobrepeso en niños ha incrementado en un 30% hace 10 años ahora es más fácil verlo por ejemplo nosotros antes cuando éramos niños veíamos al niño gordito es raro el fenómeno todos éramos delgaditos y había uno solo gordito ahora vamos a la escuela y es diferente el flaquito es el raro se cambian los papeles se cambian los papeles entonces eso nos muestra nos da una evidencia de que realmente ha habido un incremento de peso en todas las poblaciones tanto en el área rural en el área urbana todos los estados económicos entonces es una epidemia que estamos viviendo doctora son datos importantes y de seguro muchos padres que están en este momento observándonos quieren algún consejo para que usted le brinde justamente a todos ellos en cuanto a la receta a los alimentos y que no debemos hacer por favor para todo el país muy bien lo más importante las recomendaciones nuevamente les repito son tomarse dos litros de agua al día sin azúcar no necesita ningún complemento tres frutas al día tres veces verduras al día o sea tiene que comer en la merienda el almuerzo y la cena y lo más importante el ejercicio nosotros normalmente dejamos que el pequeño vea horas y horas de televisión que son horas estáticas entonces la recomendación de la academia americana de pediatría es que un niño tiene que tener máximo dos horas de televisión videojuegos incluyendo la tarea y el resto del tiempo debería pasárselo jugando entonces eso evitaría la obesidad doctora muchísimas gracias por estos consejos agradecemos a la doctora Shirley Fernández por darnos estos consejos tan importantes algún teléfono para que algún padre quiera contactarse si muchas gracias mi número celular es 73 24 80 72 bueno ahí ustedes ya tienen los teléfonos por favor a tener mucho cuidado nosotros continuamos con mucho más y seguimos hablando justamente de alimentos Bania si Edison y a toda la familia en casa usted sabe que come usted se le antoja esta salchicha a ver dígame usted conoce con que se elabora este producto este embutido bueno pues preste atención porque estaremos hablando de que embutidos si son los autorizados para comercializar y por supuesto le estaremos dando detalles de como usted puede reconocer salchichas en buen estado o salchichas que ya están pasadas preste atención por favor porque estamos hablando de su salud estaremos con todos estos detalles en instantes para sanjuanear pero mucho cuidado mucho cuidado con lo que usted vaya a consumir con lo que vaya a comprar por favor porque sabemos que hay venta de salchichas y se incrementa aún más en estas fechas ¿no es cierto? en San Juan a lo propósito lo mismo pasa con los juegos pirotécnicos así que vamos a hablar el día de hoy acerca de los cuidados que usted debe tener al momento de adquirir principalmente estos productos comestibles estamos con invitadas especiales el día de hoy a quienes les doy la cordial bienvenida Belma Vargas quien es el intendente municipal buenos días bienvenida Dina Gutiérrez responsable también del municipio esto se refiere al laboratorio que se realiza precisamente de estos alimentos vamos a conocer cómo podemos identificar salchichas en mal estado por favor está en riesgo nuestra salud bienvenidas gracias bueno para identificar una salchicha que tenga buenas condiciones de manufactura primero la superficie tiene que ser homogénea en este caso si vemos la superficie es rugosa no está en una misma tripa se embuta en la tripa y esto ya es un proceso descontrolado acá podemos ver que es un tanto más homogéneo y esta que bueno es una superficie lisa otra prueba que podemos hacer por ejemplo es la calidad del embutido cuando nosotros hacemos la presión y si esta se queda marcada que quiere decir que tiene mayor cantidad de almidones un embutido normal debería presionarse y reconstituirse inmediatamente tercero cuando tenemos un producto que se está deteriorando las características van a cambiar este es un mismo lote y es una misma muestra acá podemos ver un color naranja y acá ya está un color medio marrón entonces cuando ya hay un proceso de descomposición interna la proteína se va descomponiendo o los almidones y se van putrefactando cuando tenemos productos que tienen esta consistencia agarro y se vuelve chicloso flemoso es que este ya tiene un proceso de descomposición aunque inicialmente esta ha debido tener muy buenas características doctora usted me decía de que a veces no se puede reconocer por el olor que tienen los conservantes los aditivos que enmasclada correcto camuflan estos olores si lo que tenemos que hacer es hacer esta ruptura la ruptura del embutido y aquí vamos a ver claramente como está la textura mira está en dos fases ya en dos colores se está pudriendo realmente a ver y vamos a tocar porque usted irá en casa pero claro la doctora sabe conoce se especializa en el tema pero nosotros como nos damos cuenta vamos a ir tocando por favor señor usted también al momento de compra puede hacerlo yo puedo tocar que tiene que es como plastilina correcto esa es la definición que cuando nosotros presionamos esta se queda marcada no vuelve a su estado original tiene que rebotar se supone que es un derivado cárnico los niveles de almidones que tiene que son los extensores se utilizan para bajar costos mientras más almidón más fécula tenga el costo de la carne introducida es menor que se coloca el reemplazo de la carne en los almidones las féculas maicena fécula de yuca algunos harina de trigo que es inescrupuloso hacerlo ya que no es correcto entonces una salchicha por ejemplo que debe tener para la venta si nosotros vamos al supermercado o al mercado o a la tienda de barrio preferentemente elijamos los que están envasados al vacío ¿por qué? porque aquí hay una inactivación de las bacterias ahorita nosotros estamos hablando sobre el producto estamos contaminando directamente la saliva tiene una acción de medio metro por lo menos sin que nosotros veamos pero las partículas están llegando al producto la otra característica que debemos ver es las fechas de vencimiento tienen que estar dentro del límite no puede estar al filo porque si está al filo yo lo consumo hoy al día siguiente puede estar ya no sirve ya no sirve el vacío tiene que estar perfectamente al vacío si vemos burbujas de aire o líquido que ya está escurriendo el vacío ya lo ha perdido y lo más importante deben estar refrigeradas si están al ambiente como es un producto cárnico esta se va a ir deteriorando y es verdad porque hemos visto en muchos puestos que se instalan justamente para la venta de San Juan el señor intendente y se comercializan estos productos eso no está permitido no, lógicamente como estos son productos que requieren refrigeración esos son los productos que ya están fuera de las buenas prácticas de manipulación y que lógicamente precautelando la salud pública son sujetas de decomiso ¿cuántas embutidoras cuántas empresas están autorizadas para vender en todo el país y en La Paz concretamente? a ver a nivel nacional se ha autorizado 85 empresas de esas 85 empresas 16 están autorizadas para la ciudad de La Paz pero si bien el municipio de La Paz ha considerado las 85 en su listado es porque muchas de estas si bien no tienen la fábrica en La Paz si tienen sus sucursales y distribuidoras entonces han sido también sujetos de toma de muestra han sido sujetos de verificación y bueno en un trabajo coordinado con laboratorio municipal es que se han hecho ya más de 100 muestras de estos productos para determinar qué productos serán óptimos para el mercado hay que considerar que de aquellas marcas o de aquellas empresas donde se han detectado determinado que habían pues varias condiciones no solamente de inocuidad sino en la misma fórmula del producto que no correspondía han sido en su momento retiradas de venta se ha decomisado bastante el producto pero también estamos hablando de los juegos pirotécnicos si me permite un momento la doctora porque estamos hablando de que pueden ser dañinos nocivos para la salud de las personas también se está haciendo el decomiso pero sabemos que hay mucha gente que se da formas para comercializar cómo van a ser los operativos y cuál sería la recomendación por favor si bueno no nos olvidemos de que ya el municipio está trabajando desde bastante tiempo no solamente con el tema de embutidos se han estado sacando comunicados se ha estado haciendo la socialización en el tema de alimento y en el tema de juegos pirotécnicos también emergente de esto es que el municipio ya ha emitido los comunicados correspondientes y se ha hecho un trabajo de socialización con los comerciantes se ha ido básicamente puerta a puerta en todos los distritos en aquellos lugares donde sabemos que son pues de gran afluencia de personas donde comercializan estos productos ya se ha puesto a conocimiento de ellos de que está prohibida la venta prohibida la venta específica en los días 23 y 24 y de una forma preventiva se les ha pedido que no esté estos días en exposición y tampoco en venta lastimosamente los productos o las cajas que ya hemos decomisado ha sido en circunstancias donde se ha verificado que además se estaba vendiendo a niños ni siquiera a jóvenes o a personas responsables muy bien entonces la recomendación operativos intensos que se van a realizar así que tome muy en cuenta por favor además que es muy dañino para el medio ambiente y para su propia salud no exponga a sus hijos no por comprar por en teoría digamos o porque porque la gente quiere respetar las tradiciones de San Juan comprar esos los pirotécnicos que nos causan daño para cerrar ¿qué nos puede provocar el consumir estos alimentos? si un producto está en mal estado como este que está deteriorado o ya tiene un proceso de putrefacción me van a causar enfermedades gastrointestinales voy a tener vómitos diarreas puedo tener fiebre tifoidea si no está bien elaborado hasta salmanelosis muy bien en la parte de los aditivos si tiene extremadamente el nitrito de sodio al final este se va a depositar y me puede provocar hasta cáncer muy bien importante yo les agradezco mucho por haber venido a nuestro medio de comunicación es importante prevenir a la población y recuerde en caso usted por favor señora, señor tres pasos para poder identificar primero la textura la textura no se olviden la textura para poder ver la textura de las salchichas segundo podemos identificar también por el olor otro otra de las formas de identificar y otra muy importante el olor por ejemplo esta que se encuentra en estado de descomposición y otra el color también podemos identificar por el color que ya va perdiendo digamos ¿cierto? como podemos observar en esta salchicha que tenemos tenga mucho cuidado por favor con lo que consume la recomendación a toda la población agradecemos y vamos a continuar con más nos vamos hasta la ciudad del alto Víctor Hugo Rojas realizan operativos para garantizar que todos compremos con el peso justo Víctor Hugo tiene los detalles muy bien simplemente y es que son tres balanzas las que ha donado la asociación de comercializadores de carne porcina que tenemos acá en la zona 12 de octubre entre las calles 4 y 5 en la ciudad del alto y acá son las balanzas digitales que han presentado parte de la asociación para que cuando tú compres carne sea de res o carne porcina puedas verificar el peso importante este trabajo es la intendencia del municipio que también está colaborando se va a poder verificar acá el peso si es así efectivamente que la donación de estas tres balanzas va a ayudar mucho ya que se va a poner a disposición de la población para que cuando una vez ellas adquieran el producto y pues vengan aquí a pesar y estén más seguros de la cantidad y el peso justo que les están ofreciendo perfecto y bueno ¿dónde se van a distribuir estas balanzas? bueno estas van a quedar en un punto fijo aquí en la asociación para pues que en el momento de la compra la persona pueda venir y pueda pesar el producto que ya ha comprado perfecto y es esto la asociación de comercializadores de carne en porcina que han dado pues estas balanzas si efectivamente nos ha donado a la intendencia municipal y pues nosotros le estamos colocando ya a disposición de la población para que ellos vengan y pues estén seguros del peso que están adquiriendo muy bien entonces el ejercicio va de la siguiente manera uno puede adquirir una presa de carne y una vez que la ha comprado puede pasar por estas balanzas para verificar si efectivamente es el peso que nos han vendido importante este control caserita buenos días al canal estamos pidiendo que vengan los caseras vamos a vender peso exacto que se acerquen aquí al calle 5 al calle 4 que con higiene aquí estamos trabajando bien y que vengan muchos clientes que nos damos aquí peso exacto que le vamos a atender bueno punto alto para nuestras caseritas las comercializadoras de carne porcina porque así van a poder controlar a todos sus asociados de que puedan vender el peso exacto y que también usted el consumidor van y a quien quiera que vaya a llevar la carnecita sea carne buena y por otro lado sea en el precio y peso justo exactamente me decían que no solamente puede usted venir a pesar la carne de cerdo que compra si compra carne de cordero carne de res también puede verificar el peso así que eso nos va a ayudar muy bien pero felicitamos el trabajo que se está realizando también por supuesto la predisposición que hay de las vendedoras además que también es su responsabilidad ¿no es cierto? de vender al peso justo y usted como consumidor también tiene el derecho de exigir tenemos mucho más en al día muy bien estamos con nuestros invitados acá en la revista al día pero vamos a hablar a continuación del cotejo que ya arrancó entre Colombia y Japón no está James Rodríguez en alineación titular no arranca de inicio entre los 11 titulares y ya estaremos dando datos del cotejo mientras transcurra la mañana toda la suerte para el equipo sudamericano es el último sudamericano que entra al ruedo en la copa del mundo y esperemos que le vaya bien hoy todos somos Colombia sí señor juega frente a los japoneses y bueno estamos aquí con invitados Leo el cubano ustedes lo conocen es un amigo de la casa y estamos con Marco Latino también un amigo chiquisaqueño de Sucre la capital para un gran encuentro que se va a tener de Zumba ¿no es cierto? antes de ponernos a ver nada hablamos un ratito del evento Marco sí como está muy buenos días a toda la gente de la ciudad de la ciudad de la paz a la gente de Bolivia saludarles pues a todos tenemos un evento tenemos un evento en Lima Perú que es un encuentro latinoamericano de todos los instructores Zumba Zim entonces lo cual estamos invitados ahí para igual con Leo vamos a estar allá y como siempre haciendo quedar bien a toda la gente de Bolivia ¿no? a todos los instructores de Zumba Bolivia como representan Lima y después hay otros países más luego sí me voy el 25 ya me voy a Argentina que es un encuentro igual de instructores pero este es con Rodrigo Díaz un instructor el mejor de Latinoamérica muy bien bueno Leo estamos listos entonces ¿qué vamos a ver a Leo? no tengo control no importa te escucho ¿estamos listos? estamos todos listos y vamos a poner bien alto el nombre de Bolivia muy bien van a poner en alto el nombre de Bolivia a ver lo vamos a dejar para un baile señoras y señores si viene el encuentro de Zumba estamos con dos capos acá en la revista el día que suene así folclórico vamos con folclórico a ver cómo bailamos vamos eso vamos arriba sube de esta forma vamos a hacer quedar bien con el baile folclórico sube 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 baile folclórico en al día cruzamos los pies sube sube saludo para toda la gente de Sucre que nos siguen bailando vamos leito vamos un cubano bailando folclórico boliviano y dice sube 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 a ver bailamos otro ritmo que quería ti Blue sube 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 arriba bajamos su su arriba Todo movimiento es zumba también Baile, baile Sube ¿Estás listo? ¡Hey! Sube ¡Pegue, pegue! ¡Eso, Leo! ¿Bailamos una cueca también? ¿Sí? A ver, una cuequita A ver, una cuequita A ver, algo sencillo Para que aprendan en casa Tú agarras la bandera ahí Salud para todo Sucre Algo sencillito Vamos a bailar ¡Bania! 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 La senda lleva hacia ti ¡Venga, venga! ¡Bania! 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 Tenemos ahora celulares El principal evento Para llevarse la música Era el charango Y otros instrumentos nativos más En esa época Nacido con un charango Con tripas de cuadras Que había de la cabra Que ellos fabricaban Entonces, de esta manera La gente de aquellos tiempos Han estado valorando Han estado tocando En la plaza Y transmitiendo generación Por generación, alcalde Ahora, cuénteme La fecha, por favor Antes de ir con la música El lugar La fecha Todos esos atletas La fecha En la convocatoria Es décimo segundo Se va a llevar a cabo En la población de Acacio El día 22 de junio Es 2018 Pueden participar Jóvenes Pueden participar Adultos Como categoría Ahí está Ya está convocado Se va a llevar a cabo A partir de Seis de la tarde Adelante se va a desarrollar Este festival Muy bien, alcalde Bueno, allá vamos con la música Y antes quiero mostrarles Un poco, chicos La vestimenta Que es muy típica Del norte de Potosí Estamos hablando De indumentaria Que, bueno A las chicas acá No les hace frío En el norte de Potosí Las temperaturas son bajas Tenemos un artista ¿Qué canción vamos a interpretar? Ya aproximándonos A este festival Bienvenido Bueno, primeramente Saludarle Por la cobertura Que nos está dando Primeramente ¿No? Muy Nos sentimos Muy orgullosos De estar Entre ustedes Con esto Recordarnos esta cobertura ¿No? Y quiero hacer llegar también Un saludo cordial A mis queridos papás Que nos están guiando A toda la gente Del lugar de Acacio Y a todo De extremo norte de Potosí Nosotros vamos a deleitar Unas cuantas veces En Quinsa Temple Quinsa Temple Entonces Muy bien Música Señor director Por favor Vamos con Sí, alcalde Dígame Bueno Municipio de Acacio También quiere regalar Lo que es la parte simbólica Tejido Que está acompañado También paralelo A nuestras músicas Andinas Que especialmente Quinsa Temple Tenemos aquí las figuras De lo que es particularmente Del municipio de Acacio Y también tenemos El símbolo andino Que es la coca La coca Entonces Nuestra Quinsa Temple Que se genera Quinsa Cambrai Quinsa Natural Quinsa Piano Entonces Acompañado paralelo A su hermano Entonces Esto es Chuspita Para que te sirva En largo Un recuerdo Del municipio de Acacio A nombre de mi pueblo Acacio Oye, alcalde Muchas gracias Voy a llevar esto Allá al canal Le agradezco mucho Que viva entonces Ahí el municipio de Acacio Vamos con la música Cuando nos acercamos A este Décimo segundo Festival Desde la Plaza Villarruya En directo Todos Norte Potosinos Cantaremos Bailaremos Todos Norte Potosinos Cantaremos Bailaremos Costumbres De nuestros pueblos Nunca lo olvidaremos Costumbres De nuestros pueblos Nunca lo olvidaremos Mayoribispa 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 Chaquisitos Chaquisitos Groder En la fiesta De mi pueblo A todos Alegraremos En la fiesta De mi pueblo A todos Alegraremos Con charangos Y guitarras Corazones Robaremos Con charangos Y guitarras Corazones Robaremos Baila vida Eso es apete Mamica Asa 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 Mayoribispa Mayoribispa Que lindo Bailar Esta música Tan Bueno Tan linda Tan representativa Del Norte Potosino Un saludo Al alcalde Un saludo A las autoridades A la gente Que se encuentra Desde el Norte De Potosín Héctor Más adelante Estaremos Volviendo Contigo Mientras tanto Quédate Bailando Esta linda Música Tenemos Mucho Más Edison Y nosotros Tenemos Más música Aquí en vivo Señoras y señores Porque se viene La salla Afroboliviana Chic Chipa Lo dije bien Excelente Ah ve Claro que si Estamos justamente Con Pablo Monroy Que él es el manager ¿Cómo está papá? Edison Todo tranquilo? Un gusto Divinamente Nos estamos preparando Justamente para lo que es El año nuevo Andino Amazónico ¿Dónde lo van a festejar? ¿Dónde van a estar presentes? Estaremos con un evento Súper Carismático Con mucha alegría Nos vamos a escapar Un rato del frío Para irnos al calor A la comunidad De Chichipa En la ex hacienda Del ex presidente Sánchez de Lozada Tenemos un evento Para recibir Los primeros rayos del sol Edison Muy interesante Partimos mañana Miércoles 20 de junio Por la noche Llegamos a la hacienda Esta hacienda Ahora Ya funge Como un centro De hospedaje Entonces tenemos Hospedaje Alimentación Comedia típica Fiesta con Nuestra divina Salla Boliviana Amplificación En fin Va a ser toda una fiesta Para recibir Este año nuevo Amazónico 5.526 Perfecto Y vamos a mostrar Justamente lo que vamos a tener Cómo se va a vivir la fiesta Vamos a poner aquí El micrófono Para que ustedes señores Hagan viverar Hermosa ¿Cuál es tu nombre? Kimberly 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 casada Soltera Viuda Divorciada Buscando novio O marido Sin comentar Bueno señoras y señores Aquí hay que vivir La fiesta Vamos a bailar Me vas a enseñar Vamos a bailar Vamos a bailar Algún teléfono Para que la gente Pueda hacer alguna reservación Muchas gracias Edison El número A donde pueden reservar Es el 6011-3333 Repitiendo 6011-3333 Un whatsappito Y ahí tienen toda la información Ah listo Ya saben entonces La información Para que pasemos Este año nuevo Andino-Amazónico Señoras y señores A la fiesta grande Empezamos Y dice Un, dos, tres Vamos Isidoro Señores presentes Vengan buenos días Y las jovencitas Reciban un beso Como caramelo Capro boliviano Y las jovencitas Reciban un beso Como caramelo Capro boliviano Señores presentes Vengan buenos días Señores presentes Vengan buenos días Y las jovencitas Reciban un beso Como caramelo Capro boliviano Y las jovencitas Reciban un beso Como caramelo Capro boliviano Saucisito Palma verde Color de mi cautiverio Allá harás Quien te merezca Pero quien te quiera Cuando Señores presentes Quien te merezca Quien te merezca Quien te merezca Estoy sentado La boca Quien te merezca De mi amor Viva mi generación Viva mi generación Desde la Zaya Chichita Viva mi generación Viva mi generación Desde la Zaya Chichita Coro que ni fue nacido Coro que ni puede morir Viva mi tierra yungueña Con toda su gente linda Como Jaico de su Riqueza de mi labor Estoy sembrando la tonta Riqueza de mi labor Viva mi generación Viva mi generación Desde la Zaya Chichita Viva mi generación Viva mi generación Desde la Zaya Chichita Viva mi generación Ya saben todos nos vamos a Chichita A festejar justamente el año nuevo andino Amazónico Richard continuamos con más Personas desaparecidas Brigada al día Ayúdenos por favor a encontrar a la siguiente persona La imagen que estamos observando corresponde a Álvaro René Murillo Montaño La última vez que se lo vio fue el pasado viernes 15 de junio A las 2 de la tarde Cuando salió de su domicilio ubicado en la zona de Alto Seguencoma Él salió con rumbo a su trabajo Y hasta la fecha no se tiene ninguna información de él Por favor si usted tiene algún dato o lo ha visto comunicarse Por favor a Radio Patrullas 110 También ayúdenos a encontrar a las siguientes personas En la ciudad de La Paz se busca a Vilma Casablanca Apasa de 23 años El tipo de vestimenta se desconoce Pero los teléfonos de referencia al 228-5320 También en la ciudad de La Paz Se está buscando a José Adrián Mamani Felipe de 8 años Por favor si usted tiene alguna referencia Comunicarse a los teléfonos 228-5320 Misión Búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Presta atención porque estoy con invitados especiales El día de hoy vamos a hablar de un gran evento de belleza Destacando la vestimenta Destacando la elegancia Destacando la belleza que tiene la chola paseña Pero en esta oportunidad hablamos de la elección de la chola de Mayasa Rumbo a lo que va a ser la elección municipal ¿No? ¿Cómo está su alcalde? Buenos días, bienvenido Vale, muy buenos días Es un gusto estar con ustedes Y con toda la teleaudiencia Sí, promocionando nuestra cultura Promocionando la identidad de la chola paseña Principalmente la cholita de Mayasa Hoy estamos promocionando Porque mañana es el evento Mañana 20 a partir de las 18.30 Estaremos en Mayasa Haciendo la elección de la chola de Paseña Y bueno, a ver, mire Ellas son las candidatas Tres hermosas candidatas Que nos acompañan el día de hoy De las 12 hermosas cholitas Que se van a presentar A ver, yo tengo una pregunta para ellas Chicas, solteras, casadas, con novio Solteras Ah, escucharon bien Fuerte Solteras están ellas Es uno de los requisitos además, ¿no? Sí, Bania, ¿no? Tenemos unos requisitos Que son requisitos Estándares a nivel municipal Porque esta es la previa en realidad, Bania Para la elección de la Cholita Municipal La Paz Que se realiza en julio Entonces estamos ya calentando El ambiente cultural para julio Puesto que las ganadoras de mañana Irán a participar en el concurso municipal de julio ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? En esta elección Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Vestimenta, simpatía El idioma, por supuesto A ver si me permite Vamos a hacer una pasarela Mientras te explicamos, por favor Vamos con la primera Y están hermosas nuestras candidatas Me decía ¿Qué más vamos a tomar en cuenta en esta elección? Eso, ¿no? Vestimenta, simpatía Vamos a tomar en cuenta el idioma Aspectos generales Preguntas de cultura general De cómo conocen Mayasa Y demás cosas, ¿no? Muy bien Vamos con otra de las candidatas De las participantes A esta elección Bueno, y la invitación Para que toda la gente participe ¿A qué hora van a empezar ya? ¿A qué hora va a empezar el evento? ¿El lugar exacto también? Bueno, estaremos en la calle 5 de Mayasa A partir de las 18.30 horas Vamos a tener un nutrido escenario Va a estar el grupo Noermas Va a estar el grupo Deseo Va a estar Llega del Perú, Janet Y sus músicos Pero lo más importante, querida Bania Es que como subalcaldía Estamos rescatando la tradición Del traje de la chola Paseña Y por lo tanto vamos a tener una exposición Y una pasarela De la evolución del traje de la chola ¿No? Aquí tenemos a nuestras compañeras Vamos a ir mostrando ¿Le parece bien? Claro que sí La chola antigua en pasarela A ver, vamos a ver Qué hermosa Esos colores Esa combinación de colores también ¿Qué destacamos en este traje? Ese es uno de los primeros trajes Donde la pelera no era muy amplia Es más un pelerín Tienen una blusa más ceñida El sombrero también es distinto Y vamos trabajando en la evolución A ver, estamos observando Estábamos viendo hace un momento Ahora sí, por favor Adelante Vamos con la explicación A ver, de este atuendo Bueno, Tania ya lleva un atuendo Mucho más moderno Este es el traje actual Que está utilizando la chola Más de sin duda Las zapatillas Miren los zapatos Miren los zapatos A ver si enfocamos Por favor Este tipo de atuendos Miren qué lindo Para que usted Una de ustedes chicas Se case Algún día por allá ¿No? Algún día Bueno, vamos a ver si nos casará Cuando se case Se va a casar Me gustaría Un traje de chorro Ah, muy lindo Muy lindo A ver, ahí está entonces La evolución de los diferentes trajes ¿Ya estás lista para esta gran elección? Sí, muy lista Y preparada para poder participar En nuestra elección de mañana ¿Tu nombre? Paola Gispe Muy bien, Paola ¿Tu nombre por favor? Ya lista Mi nombre es Norma Balboa Yanique Ya lista Preparada para Para este evento Muy bien ¿Tu nombre por favor? Mi nombre es Adriana Gutiérrez Y los invitamos muy cordialmente Que puedan ser parte De este gran evento Muy bien chicas Hermosas La elección va a estar Muy linda Rumbo a lo que va a ser Julio Gracias subalcalde Una invitación más a la gente Gracias a ustedes Y por intermedio de ustedes La invitación A toda la comunidad de Mayasa A la ciudad también Que se vengan a disfrutar De un evento Sobre todo cultural Sin bebidas alcohólicas No hay consumo De bebidas alcohólicas Y le pedimos a la colectividad Que venga a disfrutar Apoya a nuestras cholitas Y venga también A disfrutar De la exposición De cómo ha sido el proceso De traje de la chola Por seguir Muy bien subalcalde Muchísimas gracias Elección de la chola De Mayasa Tenemos mucho más A esta hora de la mañana Nos vamos al sector de la cocina El sector de la cocina Es auspiciado por Disfruta este San Juan con todo Y los 700 mil bolivianos Que te regala El trío de Salsas Cris Señoras y señores Esta es la cocina del día Y prepararemos Una torta capitalera Una torta Dedicada a Colombia Si señoras Y señores Ya tenemos los ingredientes En mesa Tenemos la receta Si por supuesto Porque los ingredientes Que necesitamos Para hacer esta deliciosa Las recetas de torta capitalera Son seis claras Seis yemas Media taza de azúcar morena Media taza de café destilado Una taza y media de harina Una media Cuarta taza de maicena Cuarta taza de leche Un tercio de taza de aceite O puede ser también Media taza de aceite Para el relleno Tenemos crema Mermelada Licor de café Y para la cobertura Una fototorta temática Y chocolate Así de sencillo Vamos con la preparación Señores Señoras y señores Ya tenemos Que mandar el puesto Para que sean superhéroes Ya Bueno Por razones de la televisión Yo ya tengo acá Las claras batidas A punto nieve ¿Ya? Con la mitad del azúcar Eso lo hicimos antes Porque he costado un poquitito Por otro lado ¿Qué vamos a hacer? La otra mitad del azúcar Con las yemas ¿Ya? Mitad del azúcar Con las yemas Excelente Y aquí también Vamos a poner los líquidos ¿A qué me refiero Con los líquidos? Con el café destilado Le vamos a poner También la leche Y también le vamos a poner El aceite Dicen a veces ¿Pero por qué le pones aceite A la masa? ¿Por qué? El aceite se le pone Porque le va a dar Una textura Más blandita Y aparte Va a parecer Más jugosa Inclusive No tan seca Ahora Entonces esto batimos Hasta que esté Medio cremoso Ok El momento que esté Medio cremoso Vamos a mezclar Junto con ¿No? Junto con Las claras y abatidas Perfecto Ahí estamos haciendo Justamente Esta tortita Ahí está Torta Cafetadera Excelente ¿No? Y esta cremosita ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir mezclando ¿No? Vamos a hacer así Mira Un poquitito De la preparación De las claras Con la preparación De las demás Y movimientos envolventes Te voy colocando Justamente Así ¿No? Y aparte Eso también hay que Ponerle ¿Sabes qué? Los secos Ya mezclados Ahí tenemos El polvo de hornear La harina y la maicena Y esto tiene que entrar Cernido ¿Por qué cernido? Porque a Cerni También estamos dando Un poco de oxigenación ¿Qué vamos a hacer con eso? Un poquito más rápido Haciendo todo Mira Todo Eso Y ahí vas Y cuando ya te diga Basta Me vas a hacer De casito ¿Ya? Ok Ahí basta Un ratito Ahora vaciamos La otra parte De las yemas Ok Excelente Y ahí de nuevo Comienzas a poner Esto es el Esto es En movimientos envolventes Viste Súper sencillo ¿No? Sí Muy interesante La receta Fácil de preparar Justamente Para que la hagan Todos ustedes En casita Si se perdieron ¿Cuáles son los ingredientes? Ya saben que pueden Visitar nuestra página De Facebook La revista Al día Ya está Mezclamos bien Esto acá La idea es En movimientos envolventes Para no perder El aireado Que hemos logrado Con las claras Y un poquito Con las yemas ¿No? Porque si Hay que pedirle Una batidora Lo mezcló todo Pero vamos a perder El aireado Y esa no es la idea ¿Ya? Ok Tenemos ya todo bien mezclado Vamos a ver Que no haya bolitas De De Harina Todavía Ya no hay nada ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos después de eso? Facilito ¿Lo llevamos al horno? No Le vamos a una A un molde Que previamente Tiene que estar Mantecado ¿Ya? Temperatura 170 grados centígrados Durante 30 minutos Aproximadamente Para saber si está O no Cocido Puedes poner un palito ¿No? Si sale mojado Después Le falta Si sale palito seco Quiere decir que ya está listo ¿No? Ya esto ¿No? Mezclamos bien Le quitamos las burbuitas Que pueden estar al medio No tengan miedo de golpear así Y eso se va al horno Ok Pero tenemos Cosas importantes Que darte hasta ahora De la mañana A ver Vamos a guardar justamente En el horno Eso Y de atrás Tato Quiero hacerte una consulta Gastito Porque cuando vas a comer El choripán ¿Cómo lo pides? Pues con todo Con papa frita Chorizo Por supuesto Choclo Quesito Las salsas Cris Claro que sí Es que a la gente Le gusta con todo Y es por eso Que en este San Juan Se viene con todo Y con los 700 mil bolivianos Que te regala El trío de salsas Cris ¡Sí! Con todo Ya lo sabes Este año Gánate los 700 mil bolivianos Del trío de salsas Cris Y disfrútalo Con todo Esta actividad Está autorizada Y fiscalizada Por la autoridad Del juego AJ Excelente ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira Después de media hora Va a salir así ¿No ven? Va a salir así Excelente Aquí le vamos a poner Le vamos a poner Señoras y señores Gol de Colombia Gol de Colombia Señor Michelito Eso Ya Aquí le ponemos El rellenito Ah, qué alegría ¿No? El relleno es mermelada La que ustedes quieran Puede ser también dulce de leche Y le vamos a agregar con crema Y mezclado por supuesto Con un cafecito ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? Él Ahorita nos dicen ¿Qué vamos a mezclar esto bien? ¿Viste? Comenzamos a mezclar Nuestro rellenito Excelente Ya Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Facilito Para terminar Unos 30 segunditos más Para que vean lo que voy a hacer Y van a ver Vamos a poner Encima la otra masita ¿Ya? Y hay que empapar esto primero ¡Eso! ¿Con qué? Con licor de café Con licor de café Si no tienes licor de café Lo que podrías hacer es Hacer un buen almíbar De tu café destilado Bien dulce Y rico El gol fue de Oiga, de Quintero De Quintero, señores y señoras ¿Qué tal? Ah, Quintero Empata para la selección Colombia Con 10 jugadores Porque fue expulsado uno En los primeros minutos Del partido Sí, gana Colombia ¡Qué bien! Va a ganar Colombia Vas a ver ¿Pero y lo dudas? No, jamás Jamás en la vida Yo tengo mucha afición con Colombia Porque Yo tenía pues Varios compañeros en Argentina Cuando se dio la gastronomía Colombianos Eso Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el Vamos a poner primero El La crema Eso ¿Para qué? Para comenzar a hacer nuestro Nuestra cobertura Perfecto Entonces va Mientras nosotros Seguimos aquí con la decoración De esta torta cafetalera Nosotros hacemos una breve pausa Y enseguida continuamos con más Aquí en Al Día 1-1 Colombia-Japón Excelente El sector de la cocina Fue auspiciado por Gracias por seguir en nuestra sintonía Hasta las 2 de la tarde Ahora, ¿cualquiera puede entrar? Niños de todas las edades Adultos Personas de la tercera edad Sí, todos pueden entrar Hay que hacer un registro previo Nos escriben Sus nombres Y su número de carnet de identidad Para que puedan ingresar libremente O también registrarse En la página AVI Que es la asociación Amistad Bolivia-India Muy bien, perfecto ¿Para qué nos sirve el yoga? Considerando que este 21 Específicamente, según me decías Desde 2014 Se lo considera un día especial Es un día especial Porque se reconoce La práctica del yoga Como una actividad Para mejorar al ser humano Integrar el cuerpo del ser humano A su ser, a su mente Y generar un desarrollo A partir de cada uno En la humanidad entera Muy bien Comencemos entonces Francesca Yo te sigo, por favor Bien, vamos a hacer Unas respiraciones ¿No? Que es lo básico Cuando uno empieza a hacer yoga Los pies paralelos Separados ancho de las caderas Que nos ubica en el lugar correcto En este momento aquí Inhalamos profundo Exhalamos despacio Toma conciencia de tu respiración Y del movimiento Que produce tu cuerpo al respirar Podemos llevar las manos a las costillas Y sentir como estas se separan al inhalar Y al exhalar se contraen Un movimiento de expansión Expansión y contracción De dar y recibir Inhala profundo Exhala despacio Una respiración consciente Te lleva a optar una postura correcta La postura correcta Permite que tu cuerpo se alinee Y desde esa conciencia Practicamos el yoga Practicamos las asanas Practicamos todo el tema De que es la meditación Entonces mientras tu más consciente estas Más conectado con tu respiración También ¿Cómo estamos haciendo Igual que las chicas Que nos están acompañando? Mira Bueno Fabrician nos está acompañando Y está haciendo la postura De Pachimottanasana O la postura de la pinza Esta postura Flexibiliza las caderas Moviliza el intestino Mejora la digestión Y alinea la columna Permite que la energía fluya Desde la base de la columna Hacia la coronilla Mientras más se vaya practicando Mucha mejor flexibilidad Se va teniendo Se va soltando un poco más Los músculos Y la flexibilidad del cuerpo También se manifiesta En una flexibilidad mental Una flexibilidad emocional También ¿Por este programa? Padma Padma nos va a realizar Está realizando la postura De Tadasana Y ahora pasa A la postura del árbol Una postura que trabaja El equilibrio El equilibrio físico Pero también El equilibrio a nivel emocional Te enraizas con la tierra Y te ubicas en el tiempo Y en un lugar correcto En el presente Y desde el presente surge la vida Fluye la energía en ti ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno Hagamos una postura también de equilibrio ¿Ya? Bien La postura de equilibrio Una sencillita va a ser Levantar la pierna Bien Y levantando la pierna Extendemos Y nos concentramos En la planta del pie Desde la planta del pie Te conectas con la tierra Y mandas la pierna derecha Que está extendida Atrás Tomamos Con la mano derecha El pie derecho Y extendemos el brazo izquierdo Arriba Y desde acá Armamos la postura del bailarín Puedes bajar Y alinear el cuerpo Contrayendo el abdomen Concentrándote Conéctate con tu respiración Puedes mantener esta En el centro O bajar Y al bajar Conéctate con tu cuerpo Respira En esta Estás flexibilizando Los músculos de la pierna Y contactándote Con los músculos abdominales Regresa Centro Inhala profundo Exhala Una muy rica es estirarse Alargar los brazos Estírate Crece Recibe la energía Del universo Del sol Inhalando Y exhala Y al exhalar Baja Soltando los brazos Apada Hastasana Postura De las manos Y los pies Al bajar Descarga Te liberas De la mala energía Inhalas Pensamientos positivos Exhalas Aquello que no te sirve Aquello que ya no necesitas Inhala profundo Exhala despacio Un contacto Con tu cuerpo Francesca Te agradezco mucho Por estar junto a nosotros Y por traernos Estarte que a mi me encanta Algún momento Algún momento lo vamos a hacer Ahí está el compromiso Reiteremos la invitación Para cerrar la entrevista Claro que si Este 24 en el Jardín Botánico Esta es una actividad Que está auspiciada Apoyada y organizada Por la Embajada de la India Bolivia Perú La Asociación Amistad Bolivia India Y los centros de yoga De meditación Y de desarrollo humano De la ciudad Vamos a tener a las 100 personas Las 100 primeras personas Que vengan al Jardín Botánico 100 poleras gratis Es decir Puedes tener tu polera gratis Y participar de este día Desde las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Perfecto chicos Ahí en el estudio Que les parece Espero que en alguna oportunidad Podamos hacer lo mismo Así es querido Héctor Nos hemos relajado muchísimo Más adelante volveremos contigo Mientras tanto Tenemos información a esta hora Deliosa Estamos haciendo un pastel cafetero Así de delicioso Vamos a ver en que proceso Ya estamos Gatito Miren que delicia En pantalla ¿Se antoja? Si yo me antojo mucho Gato me voy contigo Hasta la cocina ¿En qué proceso ya estamos? Este es el proceso Ya de comenzar Mira Vamos a poner esto Oigan a Colombia Este es un papel de arroz Comestible Con tinta comestible Y vamos a comenzar a Decorar Ay 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 Ahora si ¿Viste? ¿Sencilo? Pues muy sencillo Aparte tengo otros más por acá Vamos a poner aquí Vamos a poner la copita Vamos a ponerle Una mascotita del mundial Por el otro lado También una copita ¿Viste? Sencillo Oh Que rico se ve ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Esto está muy espeso Vamos a tener que batirlo Un poquitito más A ver Ahí estamos Bueno ahí estamos justamente Ahí está Moviendo esta tortita Tan rica Ahí Justamente Muy bien Ahí está Excelente Vamos a batirlo Un poquito más Está un poco espeso Vamos a ponerle un poquito De lechecita Chicos Vamos mezclando Entre tiempo Uno a uno Está el partido Entre Colombia y Japón Kagawa marcó Para el equipo de Japón De penales En los primeros minutos Carlos Sánchez fue expulsado Del equipo colombiano Tuvo que hacer algunas modificaciones Peckerman Siempre contestar En Colombia Hasta encontrar A través de una jugada Que parecía que no entraba Pero con el tema Del nuevo balón Que te indica A través de un chip Si entra o no La línea de sentencia Que vibra ¿Verdad? Con un tiro libre Sí No te anuncia Con un vibrador Y un sonedito Y se marca de uno a uno De un tiro libre Quintero igual Para el equipo colombiano A ver Veremos que pasa Segundo tiempo Vamos Colombia ¿Sí? Bueno ¿Qué vamos? Tartito chef Ahora sí Está muy espesa Nuestra cremita Por lo tanto Está con un poquito Más de leche Si me permites Un segundo acá Para que me limpie la manito ¿Y qué me voy a necesitar? No hay problema No hay que abrir la cosa Vamos Ahora sí Ahora sí ¿No? Vamos a decorar Unos piquitos encima ¿Ves? Qué bonito Vania se vino de azul También apoyando Justamente a la selección De Colombia A Japón A Japón Qué difícil Luis Qué difícil es decir Los nombres De los jugadores De Japón De Chin De esos países Hay que estudiarlos un poquito Sí Se puede Hay aplicaciones Incluso de pronunciadores ¿Ah sí? Ellos deben decir Lo mismo de nosotros Qué difícil Qué difícil es decir Qué complicado De decir Quintana Quintana Hola Quintana ¿Tienes esa aplicación tú? Por supuesto A ver A ver Leamos justamente Lo que la gente Nos ha escrito En nuestra red social A ver ¿A quién apoyan? Justamente ahí dice Alejandra Nos dice Hola Saludos a Bolivisiones Desde San Luis Argentina Por supuesto Apoyar a Colombia Dos a uno Este resultado Posiblemente se dé Manolo dice Ya va perdiendo Colombia Y con un jugador menos Sí Pero ya empatamos Señor Alita Romero dice Vamos Colombia Adelante Faraones ¿Qué tal? Ahí vamos ganando Luis dice Hola Saludos Desde Revelo Rusia Ah bueno Revelo que Rusia Uno Egipto Cero Ruth Calderón Dice Colombia y Egipto Van a ganar Colombia y Egipto También Esmael Laura dice Sale en HD En Cochabamba Eso está bien Estamos saliendo en Full HD Edwin dice Arreglen Sustenar Bueno ahí vamos a tener Vamos a realizar justamente Esos arreglitos Le doy a Colombia Que va a ganar A ver ¿Qué dice? Le doy a Colombia Saludos a Bania Saludos Hola Saludes Saludes Saludos Ahí estamos viendo justamente Los pronósticos Que ustedes han enviado Buenos días Bolivision Saludos desde Entre Ríos El Trópico de Cochabamba Hoy gana Colombia 2-0 Que bien Puede ser 2-1 Va a ser el posible resultado A ver Michael dice Vamos Colombia Tienes que ganar Espero Estés No estés En modo Bolívar Bueno ahí está ¿Qué quiso decir? Que no estés frío Que no estés ¿Por qué dices eso? Bueno ahí estamos viendo Justamente los pronósticos A ver Escuchemos esta aplicación A ver si me bajan un poquito La música Vamos a escuchar A ver ¿Cómo se dice en japonés El nombre del autor del gol? Por ejemplo Y un propio japonés Es el que te lo pronuncia A ver Shinji Kagawa Shinji Kagawa Y tienes de las 32 selecciones Yo les pasé ya la aplicación A los amigos que están en esto Y a ver A ver cómo les va Espero que Espero que Es una sugerencia Claro Es muy buena sugerencia Bien Ahora sí Qué rico se vio Oye gato Che Ahí estamos Qué delicioso Qué delicioso Muy bien Un aplauso para el gatito Bien gato Gato Bien Bueno A ver y vamos a hablar El día de hoy En la segunda edición De al día Por supuesto Estaremos hablando acerca De este tema Que ha generado bastante repercusión Ya porque La policía enviará un informe especial O espera en todo caso Un informe especial Del gobierno y la policía Sobre lo ocurrido en San Matías Santa Cruz Donde un joven Falleció Producto de estos hechos Y una turba enardecida Quemó las instalaciones De humo para Pero también hoy En la segunda edición De al día Estaremos hablando Acerca de un proyecto Muy importante Para la seguridad Para la policía Vol 110 El más grande Plan de seguridad Del país Estaremos contándole Todos los pormenores Y todos los detalles Porque tiene financiamiento Desde China Recordemos Este proyecto Que ayudará Precisamente A la seguridad Ciudadana En todo el país Para reforzarla Más que todo Bueno Pero vámonos Inmediatamente Con Astronía Móvil Héctor Uriarte ¿Dónde te encuentras En este preciso momento? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tengo hablado? ¿Qué pasó? Ay, qué bonito Ya ¿Cómo me paro? Es la pregunta Para decir Cos que uno Ya Deja de hacer Con el pasar De los años Chicos Bueno Nosotros nos vamos Despidiendo Acá desde la Plaza Villaruel Vengan todos Siempre con la familia Hay que disfrutar Del día Es un lindo martes Está haciendo un sol Riquísimo Chicos Sé que no me van a Aguilar Hector Hector Pareces enjaulado Un bonito enjaulado Como un bonito enjaulado Con el peinado más Parece un bonito ¿Por qué es mucho Peinado? Sí Bueno Ahí estamos viendo Justamente Héctor Uriarte Este es un parque de diversiones Justamente Para que estén jóvenes Aproximadamente De los 10 años Para adelante Y ahí estamos viendo La torta Rica Gatochefe Cuidado con que Hector Cuidado Ay Héctor Chau chau Señoras y señores Al mediodía Les estaremos dando Los resultados Justamente De esta jornada mundial Gracias Un abrazo para todos Que la pasen muy bien Chau 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 Oeo Va subiendo Más el calor Sin ropa Nena Calentando Motor Y si fría La noche Te puedes quedar El calor Que yo quiero Tú me lo puedes dar Oeo Que al abrir mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar Es todo lo que quiero Que separe el tiempo Y no pueda dejarte mirar Listo todo Somos como la mañana Somos como la mañana